¿Stream? ¿Stream? No, no, puedes seguir. Me vale, me vale. ¿Hace cuánto que estábamos emitiendo? No me ha dado tiempo justo a coger a Mario tirándole piroposo, Diego. ¡Aww! ¡Ey! ¡Buenas noches! ¡Ey! Peña. Bienvenidos a Asiento Crítico. Esto es Memoria Cerella. ¿Qué? Esta noche se cumplen 25 millones de años de la última vez que dirigí una partida de rol. ¿Qué tal, chicos? Cuéntame algo. Esperamos a Chris. El 1, el 2, el 3... ¿Sabes una cosa que está haciendo una gente que se llama Éxito Crítico? Explícanoslo. ¿Te lo tengo que explicar? Por favor. Pues están grillados, están mal de la cabeza y entonces han decidido que todo el dinero que recauden durante el mes de diciembre, y eso incluye, te explico, es una locura. Todas las suscripciones de Twitch, ¿qué es esto? ¿Es esta cosa que tenemos a nuestro alrededor? Ya sean las de Amazon Prime o las de Pago. De cualquier nivel. De cualquier nivel, de todos. Todos los regalos de suscripciones, todos los bits, todas las colaboraciones o sea, si compran a través de enlaces que hayamos puesto de Humble Bundle o movidas así. Hasta los anuncios que salen antes de nuestro stream, si no estás suscrito. Todos los ingresos. Todo eso lo van a donar al Telefono de la Esperanza. Madre mía. Porque es una asociación que hace cosas guays. Me imagino que no empezará literalmente esta medianoche a contar todo eso. Literalmente a las 00,01. Va a comenzar. Dirías que desde la medianoche de hoy hasta literalmente las campanadas de... Hasta literalmente las campanadas. Sí, sí, sí. No sé quién las va a dar las campanadas. Supongo que va a ser Ramón García con una capa. Ramón Chulu, Ramón Chulu. La oportunidad está ahí. Dirías que aprovechando que mañana es día uno, quizá aparezca en nuestra cuenta de Twitter una recopilación de los Humble Bundle activos que podrían ser interesantes para la gente que nos sigue? Me parecería una cosa muy útil y muy guay. Que quede ahí bien clarita y que se recuerde a la gente las cosas que puede hacer para ayudar. Pero es que eso no es todo. Es que... Es que esta gente está enferma. Está... Están grilladísimos. Están grilladísimos. Entonces tienen un problema y es que no pueden dejar de jugar a Roll y han dicho No podemos parar. Vamos a jugar 48 seguidas. Y tú dices... No, es verdad. Son 48 seguidas. Es imposible. Pues no. Lo van a hacer. Desde el viernes 18... 6 de la tarde más o menos. Un poco antes quizá. Lo iremos anunciando. Hasta domingo día 20 a las 6 de la tarde. 48 horas seguidas jugando a Roll. Obviamente no vamos a estar los mismos jugando al Roll. Las 48 horas. Hemos recopilado un montón de gente. Un montón de directores guays que nos van a ayudar. Que van a cubrir esas horas. Y va a ser muy, 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 muy guay. Y te cojo ya el relevo mientras esperamos a Cris. Durante el mes de diciembre. Desde algún momento de esta semana esperamos. Pero no estamos seguros. Incluido la maratón. Y después. Todas las donaciones directas que hagáis. A la asociación del teléfono de la esperanza. Que os proporcionaremos formas de donarle. Y que justifiquéis con nosotros. Entran en el sorteo de un porrón de cosas. Que un montón de patrocinadores nos han cedido. Tenemos libros de Ediciones Cerbero. Tenemos libros de Roca Editorial. ¿Tienes por ahí el libro de American Gods? Tengo el libro de American Gods. Porque es una locura. Tenemos... No solo Role nos va a dar códigos digitales para resortear. Debeer nos va a dar un Pathfinder segunda edición. Un Starfinder. Un Fan Hunter. Un Warhammer roleplaying game. Que está prácticamente calentito de la imprenta. En fin. Todas esas cosas. David Valdeón nos va a dar unos originales de unos... Bueno. Bueno. No vamos a spoilear esto. No vamos a spoilear esto. Pero... Ojo. Mazo guapo para colgarlo o para especular lo que queráis hacer con ello. Ojo con el material que nos va a ceder David Valdeón. Me especuléis. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene movida. Y nada. Eso. Ahí esperamos del día 18 al día 20. Nos han dicho recientemente que molamos Muncha. No. La verdad es que hace tiempo. Age of Sigmar. No. El juego de rol de Warhammer. Que acaba de salir hace nada. Voy a aprovechar para decir hola a Dani. A Kano. Muncha. Hola. Está por ahí Elohil. Está por ahí Rubén. Hola a todos chicos. Los queremos un montón. Se nos une Chris enseguida. Espero. Estaba poniéndose más turbo guapa todavía. No puede ser. Es imposible. Una locura. ¿Algo que decir alguien más? Antes de empezar a intentar recordar entre todos qué estábamos haciendo aquí los lunes. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Espero que os apuntéis a partidas vosotros. A la gente que hay por aquí. Esto es esto. Mario va a hacer una cosa. Mario va a hacer una cosa. Igual todo esto ha picado nuevas a Aitor y Frank. Sí. No me voy a enterar. Es una noticia que tengo. No es porque lo habíamos ido anunciando. No nos sigues ni en Twitter. ¿Verdad? Sí. Sé que estuvo en cierto grito en Twitter. Pero llevo un medio de semana despalizadísimo de todo. Pero si hace 20 minutos has anunciado la Navidad en Twitter. ¿Qué te has cumplido? Sí. Porque me entro para aquí. No me voy. Llevo desde que pinté. Ha quedado la pared guapísima. Ha quedado la pared guapísima. La pared está muy guapa. La pared es... No. Literalmente tu piso parece mucho más grande con esa pared. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy guay, guay, guay. Mario va a dirigir una partida de señoras de la Regencia que pilotan mecas. No, no. Cuatro señoras pilotan un único meca. Tienen que coordinarse para pilotar el único meca. Con tiradas simultáneas. Eso no lo sabemos. Y además tienen que encontrar marido. Si quieren, también pueden encontrar esposa. I'm fine with that. Vale. Igual opportunity y regencia, ¿no? Sí. Si tienen mecas puedo incluir matrimonio inclusivo. Me parece bastante. Me parece la partida indicada para que nos apoyemos Fran y yo. No, no. Porque creo que tengo ya jugadoras dispuestas. Por otro lado, voy a decir lo siguiente. Si no queréis ser como Fran, si queréis enteraros de todas las novedades, meteos en Discord, seguidnos en las redes sociales... Podéis entrar en nuestro Discord y entrar de vez en cuando, de hecho. Sí, con leer una vez cada semana. Es una cosa que The Freaky no hace. Una vez cada semana entras y miras a ver. Oye, que es una vez muy ocupada. Déjale. Que entro, pero justo esta cosa... Estoy haciendo tiempo hasta que llegue aquí, te lo juro. Ahora mismo... Yo qué sé. Le cae un poquito de caspa a Diego y me tiro media hora hablando de la caspa de Diego. Se me falta, ¿me entiendes? Bueno, mira, yo tengo algo que... Espera, espera, que no estamos... Que estaba hablando Fran. Fran no se le oye nada. Se me oye muy mal hoy, perdona. Se me oye muy mal. Ahora también. Vale. Que termine Fran y luego pasamos a Héctor. ¿No? No, 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 no. Venga, moderador. Muy bien. Que terminé. 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 No. No. ¿Ahora? No, ese es el anterior. Este es menos terrible, sí. Esa es la opción menos terrible, pero... Creo que... Vale. Había... ¿Ahora? Sí. Más o menos igual. Lo que pasa es que a lo mejor... La pintura hace extra de eco. Este es el momento en que le corte un micro a Fran. Ha escupido pintura. No has mirado el tema de la tono de acción de eco de la pintura, ¿verdad? Igual en vez de un micro tiene un rodillo. No has mirado lo que te hace falta. Vas a mirar eso. Sería guay que veamos una cara. Guau. Lo podría haber mirado. Tú sabes, me he hecho experto en pintura estos días. No, no, no. Lo tengo todo controlado. No puedo hacer que se me oiga mejor. Lo siento. Es que cuando estés más adelante, el tono no te lo coge. Ahora se te oye bien. Sí, la verdad es que... También si le interrumpimos menos Mario, también se lo olvidarán un poquito mejor. También, también un poco. Sí, si me callas más las bocas, sí. Punto. Qué guay esto que no me había enterado. Porque me quiero apuntar. Ah, pues... Ahora que lo digo, me alegro que hagas esa afirmación, Frank. Porque si quieres enterarte de todas las partidas que tenemos confirmadas a las que te puedes apuntar, aparte de entrar a nuestro Discord, puedes ir a... htps2.exitocrítico.es barra esperanza y ahí abajo tendrás verás que están todas las partidas que estamos preparando Bueno, que la dirección está en algún sitio porque me voy a cortar muchísimo Éxitocrítico.es, que es nuestra página web ¿Vale? Para esperar, página web Esperanza que es una palabra que tiene que ver directamente con la sujeción a la que le vamos a donar todo este dinero ¿Vale? Bueno, ahora has faltado otro anuncio ¿Qué pasa? ¿Qué anuncio había? ¿Qué te ha dado? Yo quería decir que no tiene que ver con Éxitocrítico directamente, aunque si queréis podáis beber, no lo sé Saludo Frank He vuelto después de mucho tiempo a dibujar minis de papel para éxitos de de Dungeons & Dragons entonces quien quiera pues pichitos para cuando juega con tapete y tal y tengamos tiempo libre para recortar pegar y y hacer estas cosas pues 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 drive-thru me llamo Drunken Goblin World para encontrar cuatro picos en su día ya hablamos de tus miniaturas aquí en Memorias de Arellas así que creo que tú no estabas ese día ¿Has sacado pack nuevo o tienes lo mismo? He sacado un pack nuevo hace nada y lo pego vale pues se queda no se hace un avance el último pack es de sagas 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 iba a decir que justamente en el otro día de lo que era una saga porque salen en el Baldur's Gate y entonces me tuve que enterar de lo que eran las sagas y de toda la movida ¿de qué está hecha la pintura con la que has pintado el salón? de lágrimas lágrimas y dolor desesperación y por eso se te oye de pintura y rencor de pintura y rencor de pintura y rencor bueno aquí lo tengo me voy a poner el enlace me voy a poner el enlace en el Twitch y además es que no tienes nada abierto literalmente no, no lo intento todas las semanas pero es que Roll20 todas las semanas me dice que mi contraseña está equivocada y cuando le doy a cambiar contraseña y entro en la web para cambiar la contraseña ya estoy logueada entonces cuando me logue no sé por qué ocurre eso se me está cortando a mí un montón ¿sois vosotros que estáis muy callados? estamos todos callados en shock ante hacer tu informática estamos observando tu dolor sí un poco y tu belleza y tu belleza digo que los cascos los tienes en conjunto con el jersey ¿qué es Blancanieves? ¿qué es literalmente Blancanieves? no hables Blancanieves dice pajas ha estado un rato no, necesitaba de verdad no, no te falta ha estado un rato en el baño yo no sé nada nuestro intérprete nuestro intérprete es un grupo de aventureros ahora mismo no se ve a Thor vamos a cambiar para que se vea todo el mundo porque no ahora se vea todo el mundo están en Rocham al sur al suroeste de Ordenia el lugar ¿qué pasa Leticia? que me he hecho muchas gracias como te autocorregías sobre la marcha si consigo hacer esto hoy si consigo hacer esto hoy si consigo no parar esto a las once y decir a todo procuro a todo el mundo a casa lo consideraré un logro como director estáis en Rocham vais culturalmente históricamente de etnia enana vais camino estuvisteis buscando la forma de alcanzar Coltarum la capital porque teníais que informar allí de que Badmurum Blazingbraith el emisario de Ordenia que iba a negociar una posible tregua o una encienciación de la de la guerra no lo sabíais muy bien teníais que informar de que había fallecido en un pueblo en el que descubristeis cómo y por qué había muerto llegasteis allí y visteis esta extraña ciudad construida en una especie de aguja de base triangular que se extiende docenas y docenas de metros por encima y por debajo del suelo y que está organizada por plantas en un orden parecido al que tiene por clase social y por riqueza allí al entrar os enterasteis de que en unos días un emisario de Curio o unos emisarios de Curio llegarán y interrogarán a todos los elfos que haya en la ciudad en busca de del sucesor de Latani que desapareció hace tanto tiempo ahora que al parecer Latani Gaelin III ha desaparecido en extrañas circunstancias eso lo dejé claro ¿no Mario? no yo había entendido completamente que estaban buscando al asesino del Latani no al sucesor no saben que desapareció uno desapareció un sucesor ahora estoy mucho menos tranquilo y lo buscaron como muy pasivamente y ahora que ha desaparecido el Latani están buscándolo como más agresivamente vale ¿por cuánto vendemos a Diego? y una de las de las medidas es que ha sido como cerrar las ciudades cuando llega el emisario cerrar la ciudad voy a hablar con todos los elfos que hay aquí de las grandes ciudades del imperio ¿qué era Latani? el rey el rey este elfo el líder espiritual el líder espiritual mucho menos lo que tenía que haber sido Sharia si no hubiera sido un cobarde yo hubiera huido si no hubiera sido Sharia dices sabéis sabéis que Sharia es dices cobarde si supiese bueno, da igual sabéis creo que sabéis todos ya que Sharia es secretamente ese ese individuo el nuevo sucesor del el sucesor designado de Latani que huyó hace muchísimos años de los bosques de Curie ¿lo sé? dime que estás de broma ¿Cris? no estás de broma me cago en un día ¡Cris! ¿Cris? ¡Cris! de hecho creo que me suena vale ahora empieza a recordar ¿sabes que Sharia no es un hombre real? Sharia no es un hombre real sí espera 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 muy bien muy bien dile Mon dile solo solo para que conste que no lo sabe dile cuál es en realidad los personajes no lo saben ¿no? no me mires mientras a ver deberíais tenerlo comentado porque un amigo lo ha dicho y tampoco lo ha ocultado delante vuestro cuando de hecho cuando estábamos en Wigdon y fuimos a la casa del mercader aquel lo dijo y cuando hablaba con ahí se me ha ido el nombre que murió desparramao con narga el que fue rois ese me llamaba directamente con mi nombre vale Rai no estuvo ninguna de las dos veces Valren eso me suena también Valren es una cosa también me suena que no tengo ni puta idea Rai no tiene ni idea al llegar a la ciudad os hospedasteis en un sitio pero empezasteis a mostraros a la población visteis algo que os llamó la atención visteis grupos de personas que habitualmente hubieran estado por debajo del nivel de la llama de Moradin este primer nivel socioeconómico les visteis pasear por aquí de una forma un tanto extraña como aponeándose y empezasteis a hacer parecido porque sois tontos hasta que hasta que un grupo imbéciles imbéciles hasta que a mi le gustó un grupo de guardias liderado por Urdin el hermano uno de los hermanos de Rai os interceptó y empezó a tratar la regular en plena calle y hasta que fue detenido por Labrus un comandante un comandante militar que os espantó a Urdin os llevó a su casa en en el Torque no, el Torque de Rado no, el Junker no, me acuerdo donde estaba la casa en Labrus no, estaba en el nido estaba muy arriba os llevó a su a su casa del nido y os dijo que a Gunniskane un poco vuestra mentora guía ahora mismo había se había comunicado con las autoridades de Koltarum para comunicar a ella antes que vosotros que Badmurum Blazing Bridge ha muerto pero que Rai podía hablar en el nombre del consejo de Wittman cosa que no sabíais y también os menciona que Zogazar el líder Goliath que está revelando su pueblo ha proclamado su quinto edicto me estoy entreteniendo un poco también para reflejarme yo porque tengo que tener muchas cosas en la cabeza y estoy muy perfecto su quinto edicto en el cual Zogato proclamaba hijo de Yalanis una deida Goliath y reclamaba el derecho divino a mandar sobre todo los Goliath y conquistar Areia para Mainford estáis en casa de Labrus todavía quiero hacerle cosas horribles a Zogazar pero cosas horribles Kinky Kinky en plan no quiero hacerle no lo voy a decir es demasiado asqueroso vale garrapiñarle ¿qué es garrapiñarle? todavía tienes todavía tienes la mandíbula desencajada de lo que acabas de escuchar Rai ¿estáis con Labrus? ¿estás bien? ¿estás bien? no 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 ha dicho ha dicho algo de de hablar es normal pues para eso va a necesitar un broche de esos de clan ¿no? el que me ha puesto ya el que me ha puesto ya sí Labrus os dio emblemas pero eso lo dio para Rae porque dijo que no tenía más tenía uno en el momento cuando cuando estabais en la calle le dio uno a Rae del su clan que es Earth Shoulder recordad que en esta casa tiene servicio y que hay gente meneándose dentro de un rato por lo que habéis entendido dentro de un rato aparecerán con más emblemas para vosotros para que la podáis acompañar yo quiero pedir perdón para adelantado pero es que noviembre ha sido un mes horrible no me acuerdo de cómo se juega este juego yo quiero saber dónde está mi falda quiero cambiarme ya vas a tener que llevar un rato todavía los pantalones un ratito nada más bueno pero mientras estemos aquí no hace falta que los lleve yo agradecería que te mantengas los pantalones puestos protocolo enano no queremos ser maleducados no puedo quitar menos pantalones y ponerme la falda mientras estemos aquí no no porque no llevan no pueden verte en calzoncillos es pecado no creo que en qué pecado es pecado no no en qué asumes que lleva asumes que existen primero yo no lo veo mal porque estaría enseñando el enanito y el delfito no en cualquier caso Rael tú eres la persona más adecuada para tomar ese papel si confía en ti ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? ¿te van a hacer más caso a ti que a Freya o a mí o a Dorno o a Sharia o a Mónica? la escena de fuera ¿no? soy básicamente una apestada ¿y nosotros somos menos que eso? también es cierto pues bueno pues ya está no pasa me temo que tampoco tienes elección Rael la Hersir la Hersir ya está informada y te está esperando tengo la quiere la 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 esto lo haces a post no me alin no me alin run bain es la Hersir actual run evan de sí de coltarum y básicamente la Hersir es el rango más alto es la reina de todo rochan básicamente ¿por qué no lo llaman Samuel? le voy a seguir poniendo los nombres que quiera a mis personajes Cristina gracias Samuel tienes un problema ¿vale? tengo un generador aleatorio de nombres es lo que tengo no puedes dar name generator placa 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 este me gusta no le puedes dar varias veces hasta que salga algo pronunciable si eres pronunciable si eres que abre el generador ahora mismo y te busque 10 nombres los que salgan no pero el de ¿cuántos son peores que no me alin? al del como el generador que no sé aún cómo se llama no me alin que no se mea ¿cómo? ¿qué? no me alin no me alin manuel miranda no me alin no me alin manuel miranda es así es su nombre es su nombre si no voy a no voy a tirar mi aro bien una decimos que yo soy tu asesor y te asesoro creo que esta es una de esas movidas en las cuales son racistas y no quieren que hables tú ya por eso hablarás tú pero yo a tu lado piensa eso es bien piensa que si tuviésemos un sistema de puntuación en el que se pusiesen nuestras habilidades por escrito la habilidad para convencer a la gente sería un once pero no es interesante también que pueda crecer y enfrentarse a sus miedos y a sus carencias y y no yo estoy a favor de lo que estoy diciendo yo estoy bien con la parte de la que hable él por mí realmente pero al menos le cero a lo que crezcan es un poco racista un poco sí de verdad sabes palabras sabes lo que es y si haces un saria te quita la ropa y vas a su lado diciendo miau ¿eh? eso es tío ¿no? Reynan por mucho que esté disfrutando de esta extraña conversación no ese es un problema porque aún recuerdo la imagen de Mako desnudo y es ligeramente traumática no ¿quiere que quiere verme ahora? puedo puedo concertar una reunión en un par de horas cuando queráis pero sabe que estás en la ciudad voy a preferir no hacerla esperar por si acaso me concederás al menos el honor de tomar un té conmigo y ponernos un poco al día si me fui de aquí un poco como sin decirte nada en absoluto de nada tengo entendido que no le dijiste nada a nadie me despedí de irro ya sabes que eso no cuenta para mí con todo vale pero entiendo que soy la rarita en eso vale a ver siento mucho haber tardado tanto en volver la bruce no estaba preparada para esto no sé si estoy preparada para esto no me entiendas mal estoy orgulloso de que siquiera me hayas vuelto hace falta valor sabes que ahí arriba cuando vayas a ver al ejército estará gente de tus dos claves lo sé pero tenía que volver estoy buscando a mi padre y he encontrado una pista que nos conducía hasta aquí y es mi cabeza perdóname estoy todavía eso me recuerda una cosa importante esperadme aquí ¿de acuerdo? si me marcho por la puerta y oís como subiendo las escaleras de madera en la casa vale vale ¿de qué coño tenemos que hablar con el nombre del consejo? tenemos que convencerles de que apoyen a los buenos en la guerra y no apoyen a los malos ¿cómo hacemos eso? ¿mitiendo? vale ¿plan dos? quizás sería interesante saber no van a no van a aceptar decirnos la verdad sobre si están apoyando a Zogazar en la guerra si Rae es la enviada de Lady Aganis nos van a decirle si estamos apoyando a tu enemigo por lo que sabemos están bastante neutrales y simplemente están dando dinero a ambos lados de la guerra con lo cual pueden venderlo así perfectamente entonces lo que tenemos que hacer es convencerles de que dejen de hacer eso y solo hasta donde sabéis realmente Rocham Rocham es el prestimista de Areia porque es el gran productor de oro y el gran acuñador de moneda de todos los países de todos los países tienen ciertos tratos con Rocham en plan haznos monedas porque son oficiales y nosotros las utilizamos y hay una movida de deuda eterna como en el mundo real en el capitalismo pero específicamente ahora con la guerra sospecháis que que Rocham está pagando más pasta mucha más pasta a Bainful exclusivamente exclusiva y extraordinariamente para financiar su esfuerzo de guerra y que sepáis no hay nada parecido así con Ordenia o con Asfasia o con ningún otro país Rai esta gente tu gente está ¿crees que nos nos escucharían si les dijéramos que no les va a proteger su dinero? que cuando Zogazar lo tenga todo va a ir a por ellos? pero de cabeza tenemos cada uno de un país que está siendo destruido por la guerra que yo no tengo casa que Freya tuvo que escapar que que Honklift está destruido y que no por más solo que acumulen y por más solo que entreguen a Zogazar eso no les va a proteger dentro de seis meses cuando lo haya controlado todo es una posibilidad pero hay que recordar también lo mismo que ha pasado cuando estuvimos en el pueblo si no hay pruebas al respecto un enano no se mueve por la bondad de su corazón normalmente pasos en la escalera a bajar como de fácil explicar a un enano no quieres ir por ahí no quieres seguro que no les podría decir que son un la bruise vuelve a entrar en la habitación con algo en la mano hay algo que me dijeron que ocurriría me dijeron que algún día vendrías y que tendría que darte esto era un un llavero con una llave cuando tenías diez años tu padre estuvo aquí unos meses volvió a la ciudad hablando de cosas muy extrañas me pidió ayuda sabía cosas que no debía saber y le ayudé sabes que que te aprecio y que le apreciaba a él antes de marcharse me dijo me dio esa llave y me dio la dirección de su antigua casa me dijo que te das tierra la bruise nos conocemos desde hace más tiempo del que he conservado ninguna otra relación ¿por qué no me has contado esto antes? como digo sabía cosas extrañas había algo sobrenatural en las cosas que me contaba y me hizo prometer sabía por ejemplo que te irías creepy ok me hizo prometer que esperaría que eso ocurriase y a que volvieras para entregarte ¿y qué otras cosas sabía? creo que creo que como acaba de comerse a Diego ¿te ha hecho un mordisco? me ha mordido sí me ha mordido los pantalones creo que eso a dormir lo perdéis vosotros mismos si bajáis allí por cierto esa casa no es la que conociste es aquella en la que vivía cuando llegó a la ciudad sin nada oh uy ha pintado la pared necesitó al menos tres botes de pintura estaba muy abajo en el ojín bajar bajar tenía no lo bueno es que tenía tenía el héroe Merlin cerca entonces menos mal claro es que necesitaba algo si se acercaba al hombre claro pero está guay luego entras y parece más grande de lo que realmente es le quedó muy bien pero es como raro porque es como un poquito menos luminoso de noche a lo mejor pero falta a lo mejor falta ahora la pantalla de teatro falta ¿sabes? o sea como no está la pantalla de teatro no lo sé vale voy a apuntarme la dirección voy a primero ver a la reina pero hay una cosa también en todo este asunto yo ahora mismo tengo una cita probablemente dentro de un rato con 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 alguien importante pero a a Sharia ¿el palo? Diego sonrías por favor que me da por favor el palo de acero que creo mi padre me lo saco lo tenía metido así en el pantalón como no llevaba cinturón estaba así toma voy a castear mano de mago y lo voy a coger con la mano de mago que es más higiénico lógicamente muy bien no voy a decir giro y que se enciendan las las letras mira aquí está el nombre de de una antigua compañera de mi padre que está en los últimos niveles que es la razón por la que he venido hasta aquí se llama cosa lo tengo por aquí apuntado pero estoy buscando en mis apuntes lo cual me lleva siempre un poquito Calnoa Calnoa Borston Calnoa Borston una especialista en óptica ¿no? creo que sí creo que está en los niveles me conocía me temo que murió el año pasado mira para que te hagas una idea el palo el palo lo he conseguido de unas driadas ¿qué hacían unas driadas con el palo de mi padre? se me ocurre alguna respuesta para eso no no vale vale no bonk 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 su nombre su nombre era Runur Runur Coldsteel siempre siempre anda por una taberna que hay en la abundancia que se llama el Rescoldo nos ha dado algún problema alguna vez parece que se ha metido se ha juntado con malas compañías ten cuidado de acuerdo vale tengo esta información voy a guardarla aquí en la bolsa de las informaciones de Rae voy a cerrar esa bolsa y voy a abrir la bolsa de visitar a la vale no no voy a abrir esa bolsa voy a sentarme aquí voy a esperar a que traigas la cita y luego ya lo gestiono vale me voy a sentar aquí si quieres ir hoy puedo arreglarlo así si puedo prefiero ir primero y si así si me ejecutan que sea rápido vale pues os dejo os dejo aquí si necesitáis cualquier cosa pedírsela a mis empleados de acuerdo de acuerdo insignias para poder salir a la calle si os las entregarán enseguida pero preferiría que os quedaseis aquí porque una vez haya hablado con la Hersir quiero poder recogerlos y subir cuanto antes no es una mujer a la que le apasiona espera la Bruce se marcha vale en cuanto a eso coge una bolsa y empieza a soplar en la bolsa Rae no 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 estás muteadísima Freya parece una cosa mística de un hechizo de silencio Rai ¿Quieres que me dé unas hierbitas de estas que te calman? No, la trojaporro antes de la reunión en la cumbre Esas que te hacen estar más relajado, pero decir más tonterías No quiero No sé ¿Qué opinas? La última vez que te intentaste relajar bebiendo alcohol ¿Recuerdas lo que pasó en una mazmorga? Me gusta Me quieres sonar Mejor que tengas tus facultades Mejor no Vale Vamos a ver esto con calma ¿Qué podemos ofrecer a los enanos para que sepan a la Gersir? Para que se fíen de nosotros lo suficiente como para replantearse una asociación económica enorme con una fuerza de maquinaria de guerra que está avanzando en dirección hacia aquí No directamente hacia aquí pero pide ¿Qué tipo de pruebas necesitaría para saber que Tohgazar está arrasando con todo y todos? No El problema no es eso El problema es por lo menos hasta ahora la mayoría de clanes siempre ha pensado lo mismo es como si les damos dinero a nosotros no nos afecta entonces Y además viven en una montaña Claro es como igual el problema sería si empezasen a atacar a los pueblos de alrededor pero sabemos que a mi tío lo mató el vampiro de Zogazar ¿No? Koltarum también Koltarum también está ampliamente considerada como la ciudad más inexpugnable de Arellia ¿Vale? Lógicamente por su estructura A tu tío lo mató una hidra falsa que sabéis que estaba en un local que había alquilado Sabemos que lo mató la hidra o sea es info que tenemos Sí porque la hidra el canto de la hidra te hacía olvidar las piaturas que se había comido Ah amigo vale 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 Y sabéis que que el local lo había alquilado Baltasar Niles Ajá 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 Los senanos creen que esta ciudad es inexpugnable y creen que están seguros aquí de Zogazar pero Zogazar acaba de lanzar el quinto edicto en el que está diciendo que es que su gobierno viene de origen divino porque tiene todas las piezas de la armadura de Beriel Ajá Eso le da con eso quizás no cuentan los enanos ellos piensan que es un ejército normal pero no lo es Tiene vampiros como lo demuestran lo que descubrimos sobre tu tío Tiene la la armadura Tiene la ayuda de de quien sea que está dominando a Narga ¿Quién era como se llamaba su maestro? Ah Y se ve Y se ve Y se ve A ver Es una cuestión de tirarle toda la información que tenemos a la cara Darle tal cantidad de información que por lo menos le haga pensar le haga plantearse Preya como persona manipuladora del superchuga del grupo que soy tengo la experiencia de que si le tiras un montón de información a la cara a alguien que no quiere escucharla se va a cerrar en banda Creo que lo más la estrategia que deberíamos adoptar es la de la comprensión Comprendemos que no quieran oponerse a Zogafal Comprendemos que les intimide la perspectiva que prefieran seridumbre antes que la independencia El problema de esto es que quizá el mensaje es bueno pero la política enana muchas veces lleva de la no literalmente muchas veces pero la de matar al mensajero por el mensaje no está tampoco muy mal visto aquí Vale si lo que les importa es el dinero ¿Qué tal si les quita un montón? Sin duda al aire ¿Quieres robar una ciudad? ¿Quieres robar una ciudad? ¿De dinero? ¿O robar la ciudad de sí? ¿Podemos robar la ciudad de sí? ¿Qué es grande? No, eh Pero Me ha comido una idea ¿Y jugar con una posible alianza con Kuri? Para eso necesitan y vamos a Espera ¿Por qué? ¿Cómo conseguimos una una alianza con Kuri? ¿Saria? Que así el líder de Kuri se ofreciera una alianza Vale perfecto pero no hemos dicho ¿Ha desaparecido? ¿Cómo vamos a encontrar al líder? Ha desaparecido no encuentro al siguiente Vale pero tampoco tenemos al siguiente ¿Qué hacemos? ¿Qué si estuviéramos al siguiente? ¿Qué si estuviéramos al siguiente? ¿Hero? Eras todo este tiempo claro el entrenamiento de monje las técnicas guerreras la firmeza a la hora de tomar decisiones ¿Todo tiene sentido? Sí todo cual Sí Sí soy yo lo reconozco Hasta yo estoy mintiendo no puede ser Saria Saria desaparece de repente porque una cosa invisible le hace se lo come y lo manda a tomar por culo Y habla con Melo Eres el líder Vale Iba a sugerir la opción de que pudiéramos utilizar el racismo inherente de los enanos para hacer que desconfiasen de los golaia pero igual la línea del literal dirigente de una nación élfica es una opción también también tenéis que entender que sería el último momento que estaría con vosotros ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo paso a ser el sucesor de la Tani tengo que dedicarme a ser el sucesor de la Tani Esto es cultura general que todos tendríais El Atani vive en semi-reclusión vive en Kulkarun prácticamente no le ve a nadie todo el terreno que pisa es sagrado tiene un guardaespaldas que nunca está a más de una puerta de él o de ella Pero eso era antes Que por cierto os enterasteis de que fue asesinado sorprendentemente asesinado uno de los mejores guerreros del mundo Tampoco se van a creer tampoco creo que se crean que tenemos a la Tani solo porque digamos tenemos a la Tani hasta que no venganos el resto del mundo Se lo llevan Vale Se lo pueden Se lo pueden llevar en contra de su voluntad ¿Se te pueden llevar en contra de tu voluntad? Sí ¿Y si dices que tienes que hacer unas gestiones aquí? ¿Por qué creéis que... ¡Uy! Tengo que ir a correos y al banco Según dicen algunos porque soy un comarde Tengo que ir a correos al Mercadona un momento A renovar el... A la biblioteca Y después de eso me cogéis cada uno del brazo y me... Después de eso ya me convierto en vuestro líder consagrado de por vidas Podrías negociarlos Al final todo lo sé por vivir mucho ¿No? Dame... Dame... Dame unos años Mientras el Atani seguía vivo o estaba en su puesto el buscarme era algo secundario Ahora que ha desaparecido es totalmente primordial Es un ejercicio que solo puedes que solo puedes hacer tú Sharia A menos que digamos que yo soy el Atani En un país de elfos tendría todo el sentido que tú fueras el Atani Sí Punto del orden del día Interesante El Atani siempre es un elfo Es decir un hijo de elfos Al Atani lo define su conexión con los bosques Un semielfo nunca puede ser La Atani ¿Nunca puede ser? Es la Atani Eso es la conexión Ojo Esto es Esto no es una verdad universal ¿Vale? Esto es lo que sabéis Vale ¿De acuerdo? También Sharia sabe que hay mucho político que había metido Aquí en Arellia la gente es un poco asquerosa ¿No? Es un poco el denominador común entre todos los países De ahí me hace pensar que Andriu realmente sea una maldición por lo que pasó y que Melora esté dentro de Andriu y me persiga es otro efecto secundario de lo que pasó Eso no encaja con las manos Eso no Eso es una lógica muy rara que tienes No lo sé Pero con lo que pasó Melora es pequeñita cabe dentro de Melora cabe dentro Meloría Melorita Tengo entendido que están algunos ciburones ¿No en todos? No en todos No quiero no quiero ahora molestaros con estas cosas pero es algo que tendríamos que hablar antes de que viniese la delegación a buscar elfos Ok Guardámonos como último un último recurso yo creo que nadie te puede pedir eso Sharia En realidad sí que por la cultura élfica sí que se lo pueden pedir ¿No puede renunciar? No 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 Si hubiese podido renunciar no estaría en esta situación Ya Podemos hacer una cosa le hago un gesto así y le pongo las orejas redondas Ok Prácticamente indistinguible de un no elfo Ahora mismo La gente te mira y dice No puede ser un elfo Uh Vale Segundo plan ¿Y si fingimos su muerte? ¿Cómo nos ayuda eso con lo de la 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 ¿No acabamos de hablar de que en el momento en que utilizamos esa carta Sharia se tiene que ir? No A mí tampoco ¿Quieres decir que vayamos y diga soy el Atani ¿Puedo negociar? No Ayudadnos y tal Y ahora tengo que volver a mi planeta ¿Y Palme? ¿Y Palme? Pues esa es buena Ese plan está muy bien Oh Lo ha matado Zogazar en un intento de detener esta alianza ¿Y eso lo desestabilizará todo un país? Sí Pero nosotros tendremos a Zaria No, espérate Esto no es Creo que estás pasando demasiado tiempo con Mako Rai Sí, últimamente es como que solo pienso en en esto es terrible Os sirven una merienda Os sirven Os atienden Os preguntan si os dais algo más Os traen los emblemas Esto pica muchísimo De la casa Earthshoulder ¿Por qué tengo que llevar estamos en casa? Os dan privacidad si queréis cambiaros Vale Me he gastado una pasta en la ropa más guapa O sea En esa habitación en la que te vemos te puedes poner la falda durante el tiempo hasta que nos vayamos a ir de aquí otra vez porque tienes que ir de gana Sí, por favor Sí, por favor Vale Lo vemos que se va andando como un pato ¿No? Y estirando continuamente la ropa al mono ¿Cómo podéis buscarla con esta mía? Las piernas de Saria son un poco paréntesis Es un cowboy La Bruce vuelve sorprendentemente rápido La Bruce parece que no le han puesto ningún problema y aparece por su casa apenas una hora y media después nos están esperando nos están esperando Saria ¿Por qué ponte otra vez los pantalones? Oh, tío la Bruce te juro que son buena gente pero voy a hacer voy a hacer una cosa es la misma falda me la meto entre las piernas la ropa que compré es ropa tanísima hecha a medida No vas a no vas a ver a la jersey tujeando no 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 perfecto perfecto Saria mira esto cojo la falda conforme se quita la falda la cojo la guardo en la bag of holding y de ahí nos sale hasta que te comportes como un elfo mayor y vayamos a ver a la jersey ¿vale? vale el camino hacia el nido el nido es el nido es el distrito es la zona de poder de Coltaro es donde viven los militares de alto rango los nobles y también la jersey en este caso llegar hasta allí es una pesadilla burocrática os controlan 400 veces os preguntan vuestros nombres los apuntan pasáis por varios controles subís en el ascensor que hay en el centro de la ciudad que tiene un límite y salís y cogéis un ascensor nuevo más pequeño y mientras hacemos todo ese camino vemos algo que nos llama la atención ¿en qué sentido? algo algo de referencia para esta ciudad pero hay más hay más gente que parecía que no no correspondía con los niveles como liándola no más o menos hazme tirar de perfección si quieres tú Freya ¿qué querías fijarte exactamente? yo quería fijarme no lo necesitan pero quería fijarme si veo algún tipo de movimiento de armas algo sospechoso algo de gente escondiendo armas o sabes esto que tira preseccentos también si puedes 8 8 no ves nada reseñable en este pasaje ves que cada vez cada vez la construcción es más ostentosa pero de una forma realmente impresionante veis mármoles de colores muy bien combinados veis estancias enteras en las que parecen ocupar toda la superficie de la ciudad con un suelo de mármol en el que vuestra propia cara se refleja en el suelo veis columnas enormes cilíndricas perfectas lisas calculadas al milímetro que se elevan metros y metros veis estatuas con las líneas adustas y y recias de la escultura enana recordando a héroes de de tiempos pretéritos Freya 18 te llama la atención la multiculturalidad aquí en los niveles superiores hay un porcentaje realmente saludable de de elfos semielfos ves algún tifling incluso con la ropa de los de los clanes y los símbolos de los clanes guardias parece que es una sociedad que se ha ido abriendo pero nada nada sospechoso en principio nada sospechoso en el sentido de que sois seis desconocidos que estáis subiendo a la cámara del equivalente al rey del país teniendo todo el cuidado del mundo obviamente os despojan de todas vuestras armas y cuando mientras esperáis frente a unas puertas enormes de ébano estáis flanqueados por el propio labrus y cuatro guardias armados con escudos y lanzas y finalmente las puertas se abren frente a vosotros para revelar una estancia en la que todo alrededor tiene esta estancia también tiene el tamaño de la ciudad entera y todo alrededor cristal la luz del medio de la tarde entra directamente desde el este a vuestra izquierda en este caso del oeste perdón dime ¿puedo trepar la hombra de rey? ¿puedo trepar al hombra de rey? si ya te dejo claro me quedaría en es una estancia de un suelo de un suelo blanco impresionante es triangular habéis entrado por lo que sería la base del triángulo y os dirigís hacia el fondo hacia un vértice que es el que da al valle por el que habéis entrado hacia el sur al fondo frente a vosotros hay un trono de piedra muy sencillo que está flanqueado por un montón de gente hay lo que entendéis que son representantes de los clanes más importantes de la ciudad a ambos lados de este trono hay un montón de guardias organizándolo todo colocando a la gente en su sitio y en medio del murmullo que se forma al entrar vosotros y empezar a caminar en esta enorme habitación veis en el trono sentada la Hershey Runbein es una mujer relativamente joven en términos enanos sería el equivalente a una treintañera humana está sentada tiene un codo en una rodilla y la otra mano en la bola que remata un enorme martillo de piedra cuya cabeza son dos bloques ¿te recuerdas Freya a tu martillo funerario? parece mucho más grande y pesado y reposa en el suelo tiene un moicano muy grueso con una trenza enorme que cae por al lado de su de su torso y toca el suelo de pelo prácticamente blanco platino tiene arrugas bajo los ojos y tiene las arrugas que tiene alguien que no sonríe mucho tiene las los ojos sí pocas pero más de preocupación que de sonreír alguien le surra algo en el oído con una sola mano y el brazo más musculoso que habéis visto en vuestra vida levanta con una sola mano un palmo el el martillo entero yo le doy un par de golpecitos a Freya en el hombro y golpea golpea el suelo el golpe ok crea crea silencio en la habitación todos los murmullos todos los murmullos se detienen y podéis ver que debajo del martillo el suelo está roto parece ser que poco a poco este gesto para tomar la palabra va rompiendo el suelo del delante del trono y de una vez para otra no lo arreglan simplemente es algo es algo así el silencio se hace en la habitación hasta el punto de que veis vuestros previos pasos en medio de estas 40 o 50 personas que observan hasta que llegáis hasta que llegáis frente al ejército una pregunta mientras estoy yendo para allá veo alguna cara conocida entre la gente de ves varias ves claramente a la gente que representa al clan blazing bridge que están frente a todos ellos en la posición más cercana o sea de entre ellos que no están particularmente cerca del trono el que está más cerca es tu bisabuelo Falman en la misma fila en el mismo lado pero mucho más allá prácticamente por donde habéis entrado con ropas mucho menos distinguidas y una posición dentro de lo que parece ser la escalera de poder mucho más modesta veis algunos de los miembros del clan Ironberg está Arasde la matriarca tu bisabuela también y está está Lobir uno de sus hijos ¿y los jastos son como de buen rollo o de odio profundo? hace una tirada de perspicacia ¿estás dejando a alguien en concreto o...? yo conozco a toda esta gente que tiene no tú no conoces a nadie no sabrías distinguir a un Blazing Brace de un Roombain vale pero lo que sí se distingue son caras de asco de caras de perespicacia pero vale o qué quiero que conste que Rae vuelve a llevar unas gafas unas gafas de sol son macísimo de guapas macísimo de guapas y que no se puede quitar aunque quiera porque son una ilusión sí sí con eso me has quitado mis orejas sí claro no puedo estar en todo pero le has quitado le has quitado el hecho de que sean redondas claro son el ticcas no le ha quitado las orejas tengo que estar tengo que estar tengo que estar centrado en el conjuro para poder echarlo hay que estar a lo que estamos estamos a orejas o estamos a gafas las gafas las gafas son para que no se le dé una expresión de la cara y no son una ilusión son un objeto un objeto no mágico así que sí que se los puede son con prestidigitación claro pero tengo que estar concentrado porque es algo que tengo que tirar cada turno sí, perfecto entonces estás en el en el hombro de de Rae mientras haces no va a la liar la Hercir te mira de arriba abajo Rhaen and Ironbeard creo sí 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 su su muscula su majestad señoras con brazos es que en fin de todos los que no habíamos pensado que se le ayudara es un honor conocerte Rhaen el honor es mío habéis solicitado mi presencia así es y no es algo común no pero vienes aquí a hablar en nombre de Ordenia un país entero que descansa sobre tus hombros ¿no es así? un país entero y un gato señora sí ¿cómo has llegado a eso Rhaen and Ironbeard? pues la verdad es que no tengo muy claro cómo aprendí una búsqueda en busca de mi padre y acabé envuelto en una conspiración de colayas y dragones y y ¿maco? de que tu tío has sido asesinado y estás ocupando su hogar las gafas parpadean desaparecen y vuelven desaparecen no sí y también he llegado aquí porque la muerte de mi tío ha sido un tema en el que me he visto envuelta por parte del consejo de Ordenia en un esfuerzo por ayudar a las a las gentes de Ordenia y he descubierto que estaba muerto y entonces he venido aquí creo que debería darte el pésame por la muerte de tu tío no es así aunque aunque tu familia mira hacia los Bracingbrids tu familia no cree que te correspondan esas cosas y lo acepto como verán no estoy usando tampoco su nombre se te honra tenemos nuestras diferencias y lo dejaré ahí cada mira los Bracingbrids otra vez siento tu pérdida Rhaenon muchas muchísimas gracias esto va esto va bien esto va bien ¿por qué ¿por qué el arcanista de Woolworth me manda un mensaje diciéndome que una aprendiz de Forja prácticamente desterrada es la nueva emisaria de Ordenía? pues sinceramente voy a ser todo lo sincera que sé en este asunto no tengo ni la más remota idea no sé qué ha visto en mí pero yo confío en ella Lidia Ganis nos salvó la vida a mí a mis compañeros cuando estábamos intentando detener la 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 toma de un de un fuerte en Ordenia supongo que conoce la la toma del de la de la fortaleza al norte de Wigdon sabemos sabemos que Nare le haya caído sí estuvimos allí cuando cayó prácticamente un par días después entramos a intentar salvar vidas y acabamos teniendo que ser nosotros rescatados por parte de Lidia Gany Amigos presento a Freya de las rocas musgosas Saria de Saria de Ascesia de Curi perdón de Curi sí Heroin de Kesshin luego está Dorn de Dorn sí que es Asfacia del consejo del consejo de Horkliff del consejo de Horkliff en 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 vicepresidente ejecutivo que es asesor trabajo trabajamos para ti Mako es mi vicepresidente ejecutivo realmente un vicepresidente ejecutivo es útil yo soy irredenta del jefe urso sí irredenta del jefe urso la quinta honda bella son hombres moderadamente famosos no muy famosos pero lo justo parece que los problemas los persiguen ¿no? Horkliff Marley poco así la falsa hidra del pueblo este nos hemos ocupado de nos perseguimos a los problemas no yo estoy bastante segura de que nos persiguen a nosotros porque literalmente le clavo las unes a Rae y que nos soluciona que buscamos ayudar y solucionar problemas si no nosotros los gestionamos y los los intentamos resolver en la medida que podemos a veces sale regulín pero lo hacemos lo mejor que podemos intentamos ayudar a la gente vas a tirar de persuasión por favor le estoy puede contar como que la estoy inspirando porque estoy en su lado no cuenta no lo voy a considerar una aspiración ni una ventaja de momento robo fallestado de mierda os sigo escuchando por este dado se va a la mierda hoy 8 más 3 11 total el nombre se gira hacia los blazing echa un vistazo de los ironbirds de momento la joven hablará te escuchamos Rhaenand quiero que conste que a partir de ahora si la estoy inspirando la inspiración dura un minuto no la inspiración dura 10 minutos de conversación vale pero tú necesitas cantar y usar tus instrumentos para inspirarla a alguien tengo tengo un instrumento pero no necesito cantar la inspiración no puedo hacer de cualquier manera hasta donde usen yo entiendo que la inspiración es algo que por lo menos requiere una interacción por lo menos verbal con la persona no es un bonus pasivo en plan vale pero si en algún momento quieres ves una oportunidad en la que puedas decirle algo o quieres interrumpir para decirle en el oído lo que sea me lo dices porque tengo que tratar con eso pero no puedes automáticamente estar inspirada Rhaenand en esta situación vale si hubieras hablado con ella para inspirarla justo antes de entrar habrías tenido 10 minutos de margen ahora tienes que encontrar la forma ¿de acuerdo? vale puedo decirle clavo las uñas y eso ya que cuente con mi inspiración por ejemplo vale estás inspirada ¿vale Rhaen? si se nota en lo que sí espera entonces ¿cuenta como que ya está inspirada o tengo que interrumpirla para inspirarla? ambas cosas porque ahora va a referirse la Hercir a que estás a ver una inspiración dura 10 minutos ¿vale? no tienes que estar todo el rato inspirando no, no reclamas las uñas le dices algo la Hercir lo nota va a hablar de ello pero igualmente se conspira durante 10 minutos con inspiración activa ¿vale? vale una vez lo utilice puedes intentar interrumpir otra vez ¿de acuerdo? ¿te molesta tu amigo? no, 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 no no es que a mí un poco voy a coger a Mako y lo voy a poner en el suelo en plan te quiero mucho Mako pero vamos a no molestar a la habla sí señora venimos aquí venimos venimos aquí por una única razón Ordenia 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 necesita ayuda Ordenia Inmediatamente un murmullo por entre las personas que que os rodean la Hercir levanta la mano y vuelve a ir a silencio he estado he estado en Ordenia he pasado semanas allí he visto a sus gentes y he viajado más al norte aún he viajado a Berlia y he visto lo que Zogazar ha hecho allí he visto no, no he visto nada de lo de Berlia no sé qué estoy diciendo da igual te lo han contado yo lo considero yo no he estado allí con Rae no, sí he visto horrores inimaginables mis compañeros han visto horrores inimaginables han visto gente morir da igual el precio lo que pudieran pagar Zogazar tiene criaturas a su lado mi compañera Freya ha perdido tiene a su padre convertido en una criatura infernal por por culpa de Zogazar los golajes están atacando y no les importa nada excepto ellos el murmullo va creciendo y he visto las consecuencias de lo que de lo que puede hacer aquí de repente aparece un líder entre de de Zogazar uno de sus sirvientes cercanos y crea el caos en un pueblo de de Rocha no puedo probar exactamente cómo pero he visto el murmullo aumenta hasta que se ahoga tu voz y de nuevo el martillo se alza un palmo y golpea el mármol y se hace el silencio en la sala ¿de qué acusas a la ciudad de la que viste Renan Ironbird? no no la estoy acusando quiero más a esta ciudad y a este país de lo que de lo que muchos pensarían de mí pero no es estamos ayudando en una situación en la cual un grupo de gente está atacando y destruyendo la vida de inocentes estás sacando a gente de sus casas está destrozando esto está destrozando el país la gente vuelve vuelve a murmullar los guardias empiezan a a callar a la gente a decir suelta el martillo y se recuesta un poco los goliath se parecen más a nosotros que los humanos Rae cuando quieren algo luchan por ello golpean una montaña como un pico o plantan una semilla en el suelo como tu amigo elfo y la riegan durante generaciones cuando los hombres quieren algo lo compran o cambian tus libros de historia hasta que te convierten en uno de ellos o te marcan como un infiel y te hacen la guerra es casualidad que Zogazar avance hacia el norte que haya arrasado Berlia y ahora camines sobre Ordenia mientras el sur nos deja en paz no es casualidad pero no por el motivo que vos pensáis ¿puedo reírme? ¿te quieres reír? sí vale algo se empieza a reír el murmullo se dispara esta vez con más firmeza el martillo golpea el suelo controla tus amigos Ragnan Mako Freya se te está cortando se te está cortando habla habla muy alto y dice ¿se me oye bien? ahora sí vale aprovecho que Rai me llama la atención para decir pregúntale si los goliaths opinan que los enanos también son iguales si opinan lo mismo los goliaths y me retiro disculpe disculpe esta interrupción sé lo que estoy diciendo no soy si algo me ha enseñado viajar este tiempo es que he visto como son los reinos humanos y he visto que esto que decís es cierto pero también hay dos cosas equivocadas en lo que habéis dicho su majestad la primera es que hay mucha gente muy buena ahí fuera hay gente que se preocupa por los demás gente que se desvive y da igual la raza y lo único que les importa es ayudar todo lo que pueden hay muchísima gente horrible ahí fuera pero algunos me han salvado la vida y he visto a gente en jaulas muertos de hambre cuidar de sus hijos en una situación en la que muchos venderían cualquier cosa por salir de allí pero pero eso no es solo lo importante hay una parte en todo este asunto de lo que está haciendo Zogazar sin duda ya habéis oído de hablar del quinto edicto que ha sido publicado hace poco los asuntos de Bainford no nos atañen pero sí estamos al día es es el comienzo Zogazar no nos ve a ninguno como semejantes iguales que dejar a su paso Zogazar habla de sí mismo como si fuera un dios un hijo de dioses hoy son los humanos mañana los elfos si no nos levantamos parece parece que crees que sabes mucho sobre un hombre que no conoces en persona pero yo si le conozco en persona su majestad si se me permite hablar se gira hacia Rae es ya como dije antes Freya es su es tiene contacto directo con Zogazar es miembro del mayor honor posible entre los Golayas los los irredentos ¿darías tu otro abrazo por ella? habla nomás hola 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 se te oye freya se ha destoblado a ver ¿ya? sí como ha dicho Rae todo lo que ha dicho es verdad a nosotros arrasaron nuestras tierras destruyeron toda toda nuestra cultura destruyeron todos nuestros recursos no hay absolutamente nada que les frene no no hay oro para para pararles no hay porque no es lo que quieren no es lo que quiere Zogazar Zogazar ahora se dice hijo era hijo de de que mató se ha proclamado hijo de Yalanes y él mató a Yalanes no Yalanes es una diosa es una diosa la señora la señora es una estatua en De Kolae vale Zogazar ahora mismo se proclama hijo de Yalanes y sin embargo está haciendo experimentos con los con su propio pueblo y los está destruyendo que también es mi pueblo yo soy una noma pero también soy Goliat no considera a nadie que no sea Goliat digno de nada no va no va a haber nada que le detenga y efectivamente está avanzando y está arrasando con todo todo territorio por el que avanza es territorio arrasado no hay ahora mismo no hay ningún tipo de garantía de que vaya a respetar a nada ni a nadie ni siquiera a los de su propia raza y menos a las mujeres y menos a las mujeres eso desde luego se gira otra vez es fiarra tengo mis service tratos con Zogazar es es un hombre problemático sí pero también es un militar es es un hombre que entiende que los medios llevan al fin sois convincentes pero él también porque debería creeros a vosotros y no a él defiendes a los humanos Rhaenand y solo llevas a uno contigo ¿darías tu vida por él? probablemente no su alteza pero a la vez puedo decir que he arriesgado ya mi vida por por Denia estaba dispuesta a dar mi vida por impedir que la gente de Horkliff muriera porque un enano no es toda la raza ni un humano son todos los humanos y si tuviera algo que decir de esto es que nos definimos por lo nos hemos definido nuestro pueblo siempre por lo que hemos creado por lo que hacemos por somos lo que hacemos si lo que hacemos en esto es quedarnos aquí de brazos cruzados ¿qué somos? tira presucción con ventaja por favor voy a usar la inspiración también porque tengo pánico ahora mismo y me están temblando las manos esto es un 16 esto es un 4 vale el 16 se queda la inspiración es un dado de 8 21 total hay silencio en la sala y en el rostro de Noamialin mientras te observa y pasa un segundo que parece un minuto y otro y otro y otro está el tema de tus derechos tu familia tus dos familias ha sido difícil quitarme los de encima estos días desde que supieron que volvías y sin embargo aquí está levanta la cabeza espérate que busque mis notas y Talman ¿algo que decir? Talman con un bastón da dos pasos hacia delante excelencia el clan considera a esta chiquilla una hereje por sus malas artes y perdón 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 no quiero y una desertora que se marchó y nos abandonó cuando debería haberse quedado a trabajar y a crear como ella misma como ella misma dice que los enanos hacemos la la herxir asiente gira un poquito y mira hacia los ironbirds hace un gesto con la cabeza y tu bisabuela arasle da un par de pasos hacia delante sinceramente mi señora no tenemos mucho más que perder solamente me alegro de ver que mis bisnietas está bien la herxir se de nuevo apoya la barbilla en el martillo y te mira he escuchado a tus parientes Rhaenon más de lo que me apetecía y he tomado una decisión desde hoy pierdes todos tus derechos y tus deberes de nacimiento sobre cualquiera de tus clanes para siempre ya no eres blazing braids y no eres ironbird y ni siquiera eres stale ¿lo entiendes? gira la cabeza y hace un gesto a un sirviente acércate me acerco deja el martillo atrás baja dos escalones del trono y un sirviente le da una pequeña caja un cofre tus parientes ven en ti a una hereje una traidora y una vergüenza yo estoy sometida a mucha presión Rhaenon y lo que veo es una jovencita capaz de cruzar medio mundo y enfrentarse en una ciudad que se la quitó de encima como una mancha de mierda en las botas solo porque cree que es lo que tiene que hacer abre el cofre que es el mismo que es el mismo que hay en tu tatuaje hoy nace un nuevo clan en Koldarum y el clan Rumbain exige que se reconozca a su matriarca Lady Rhaenon Firebrand la arcana portadora de treguas si alguien se opone que alce la voz ahora como así en plan mirando a la peña el silencio en esta sala se puede morder ahora mismo lo podrías más notáis como los Blazing Braids a vuestra a vuestra izquierda se miran cambian el peso de pierna y observan a Zalman pero nadie dice nada cierra el cofre y te lo da voy a susurrar voy a susurrar muy bajito es extremadamente antidiplomático que la abrazase ahora mismo ¿verdad? un poco así vale ella vuelve hacia el trono se puede poner las dos manos en el martillo los acuerdos actuales de Coltaron con Vainful permanecen enviaremos un emisario a Ordenia que sustituya a Lord Blazing Braids al menos temporalmente durante las negociaciones de cara al conflicto que viene ¿alguien tiene algo más que decir? yo yo también sí por favor por favor procede igual no le parece bien pero si pudiera tener el atrevimiento de sugerir alguien que podría ser perfectamente capaz de mantener un diálogo y ser sincero y directo con con usted y ser de confianza ¿a quién tienes en mente? nomino formalmente a Labrus el shoulder para Labrus Sharia Labrus te agarra es probablemente la persona a la que más pueda deberle todo coltar usted ahora mismo pero en segundo lugar de forma más personal ella bueno en cualquier caso eso también es un comandante valioso en tiempo de guerra lo entiendo lo entiendo pero quizá alguien con experiencia militar podría volver demostrando que lo que ha hecho Zogazar no es no es militar señora es un genocidio Labrus hay un murmullo generalizado enorme al bajar al abrigo perdón no no se pone a tu lado qué coño haces se te da bastante bien lo de hablar con tus muertos no sé técnicamente Raed es un clan nuevo o sea que no tiene muertos no sé igual nosotros en 10 minutos el shoulder aquí la señorita cero privilegios clan recién creado cree que serías un buen emisario en tiempos de guerra tú qué opinas la bruja queda así estoy al servicio de mi señora por supuesto no te gusta esto es una mierda ¿verdad? no demasiado mi señora lo harás bien lo arreglaremos lo harás bien me apaña me permite hablar con la reina yo le cuelgo una marrona del copo empieza a haber otra vez un murmullo tremendo y la agarra con más impetu el martillo golpea al suelo esquirlas de mármol saltar no vuelvo a invitar tanta gente en mi vida se gira hacia en guardia la audiencia ha acabado se da la vuelta deja el martillo donde está y empieza a caminar hacia el fondo la bruce te hace así freya sea lo que sea podemos hablarlo tú y yo luego poco a poco la sala va desalojando yo en cuanto pueda me voy a poner al lado de Ray al final en el sitio donde mandan las mujeres la gente es más enxata y en cuanto pueda voy a cogerla de la espalda le voy a dar la vuelta le voy a dar un abrazo y le voy a decir eres la hostia puta y aunque no quiera le voy a dar un beso en la mejilla ahora mismo Ray ni siente ni padece está como ahora mismo está como sin energía ninguno se la abraza y es como se desmenuza ahora mismo es gelatina Ray un poco pero hay un momento en el que estáis comentando los primeros compases que ha pasado en el cual la gente empieza como a marcharse y está la puerta y los Blazing Braves y los Iron Beards saliendo y la gente saliendo y vosotros estáis en medio de la sala y no sabéis muy bien tienes ahí la opción Ray de decidir si os quedáis todos charlando fingiendo que estéis charlando para esperar a que se vayan los otros o cursarte creo que es el único momento en que no me acuerdo ni de los pantalones voy a avanzar pero ¿qué? no, que Frank está muteado Frank acaba de descubrir que está muteado de hecho es que estoy comiendo vale, vale pero si Ray avanza le pongo también las gafas de sol vale con las gafas de sol ya me siento como tanta confianza si Ray avanza yo la sigo un poco por detrás pero en plan intimidante como de un momento y yo al otro lado sí, sí, sí que estamos a guardaespaldas déjanos y Sari estoy abriendo la caja y estoy poniéndoos a cada uno de vosotros un broche vamos a hacer esto técnicamente ahora tienes la potestad de patrocinar gente vamos a asegurarnos de que vais todos bien Sari te lo voy a poner aquí en la parte de arriba mejor por si acaso eh ah Mako te lo voy a dar en la mano porque te lo vas a poner donde te dé la gana así que tampoco bonito parche en algún momento igual no, ya me he dicho oh a ver ah, no me lo puedo poner en el gorro porque voy con el gorro arreglando pues me lo pongo en la espalda para allá me lo pondré en el gorro Dorn no la revendas no la revendas por favor lo mismo que te pido que no la revendas te juro que le iba a preguntar cuánto valía es que ya hemos viajado mucho es que ya me lo conozco es que yo ya me lo conozco entonces ahora eres rica o cómo va esto no, pero ahora podemos hablar de conseguir dinero vale vale, lo podemos hablar podemos hablar cosas no tengo nada de poder y básicamente estoy figurativo por favor no lo vendas vale ahora mismo más esto que mi vida si me muero tienes permiso para venderlo se corta mucho esto hoy o soy yo a mí se me está cortando mucho se corta mucho hoy, ¿verdad? sí, se corta un poquito perdón, María otra vez ya has hablado ya le has dado al suyo a Mako a Saria a Dorn vale vale, Freya mira este es para ti eres maravillosa y eres estupenda y es posible que estés estuviera un crash contigo pero se me ha pasado ahora que he visto muy fuerte a la reina es como que me extraña una persona toma no, no que conste que yo tus brazos estaban bien tus brazos estaban bien pero de repente esos brazos bueno, mira lo hablamos luego sí, no, te preocupes tranquilo sí Erwan te he dado un anillo ahora tienes aquí un broche no pegues hostias con el broche a menos que no quede más remedio si no queda más remedio tú coges y le pegas a alguien con el broche porque no hay más remedio pero ¿puedo pegar hostias en nombre del broche? depende de a quién pero lo vamos negociando porque hay muchos ahí tenías unos primos que tenían muy mala cara vale, no esos no no pegarles, no pero empujadles un poquito ahí al pasar pero no a los que tienen cara a los que tienen el símbolo de 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 Iron Bird no a los otros a los otros me han caído más así entiendo vale, vamos para adelante cuando pasáis primero dejáis a vuestra derecha el grupo de los Blizzing Rays las miradas si las miradas pudieran asesinar estaríais todos inconscientes tirando Death Shaves lo siento pero ahora mismo sí Salman Salman de Mirai Lady Firebrand levante la mano quien se haya enfrentado a dos dragones bisabuelo y levantamos todos la mano y nada sigue sigue a lo suyo charlando con tus parientes y ya en la puerta sigue coincidiendo más con con los Iron Bird voy a voy a acercarme a Zaraste tiene los ojos blanquecinos está quedando ciega esta mujer sí es muy anciana Rhaenon te agarrará las dos manos te doy un beso en ayer ¿cómo estás? mejor ahora la verdad he pasado tiempos difíciles ¿eres feliz? más ahora de lo que he estado con los Blizzing Rays la verdad siento la la vista que hemos tenido no es culpa vuestra mi madre se quería casar siempre le ha importado más el nombre que pudiera alcanzar que no quiero hablar mal de ella tampoco pero si la llegas a ver mientras estés aquí no me queda mucha vida Rhaenon dile que nos estamos quedando casi sin nada pero que todo lo que tenemos siempre será suyo se lo haré saber pero en la medida que pueda intentaré ayudar a que aunque ya no sea mi clan sí que es mi familia e intentaré ayudar en la medida que pueda no te preocupes por nosotros haz lo que tengas que hacer nos veremos en la ciudad suelta las manos y se marcha caminando de la habitación junto con el resto de sus familias bueno pues supongo que ahora que ha pasado todo esto tenemos que conseguir pruebas de que Zogazar planea si al parecer ahora es mi trabajo a ver laurus vamos a hablar un momento porque no no es tan malo como parece no de verdad de verdad de verdad de verdad verás 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 sabes lo a gusto que estoy yo de comandante y sabes lo que me ha costado llegar a comandante de zapadores de la ciudad de Koltarun todos los tapadores de la ciudad están bajo mi mando sabes lo que me ha costado llegar a ese punto muchísimo ahora me vas a mandar al otro lado del mundo a hacer burocracia sí tengo un motivo dime un enano en esta ciudad que sea más capaz de sobrevivir a un ataque de criaturas extrañas que tú dime uno criaturas extrañas vale te vamos a poner al día mientras caminamos porque verás Zogadar tiene vampiros ah entonces por eso me mandas a mí porque si alguien puede sobrevivir al ataque de un vampiro eres tú perfecto perfecto muchas gracias Raelan muchas gracias preveo una gran relación entre nuestros clanes no no de verdad no no a ver vais caminando por el pasillo te lo estás tomando un poco de coña también te estaba tirando vas pasillo abajo y os escoltan amablemente fuera del nido curioso por cierto el nido estáis prácticamente en la cúpula en la cima del poder político de Coltaron y aún así la ciudad tiene por encima el círculo académico y el observatorio toda la parte científica y académica de la ciudad está jerárquicamente establecido así está por encima del poder militar y el poder político se les se les da ese lugar de privilegio en la aguja pero a vosotros obviamente os os mandan para abajo lo más lo más alto que podéis llegar ahora mismo en vuestra situación es gracias al patrocinio de Labrus a las plantas bajas de Torque Dorado y volvéis a su casa charláis y él se caga en ti otra vez ¿qué queréis hacer? ¿cuál es el plan? o sea Labrus va a tomar el papel de el tío de Rae digamos va a ser a ver no la parte del consejo pero sí la parte de intermedia si recordáis el consejo de Wilkdon eran cuatro personas un sacerdote Aghanis Kane el capitán de la guardia púrpura de la ciudad y y un representante de los comerciantes y tres ciudadanos uno de los cuales o sea gente que vivía en Wilkdon uno de ellos era Badmuron Blazing Braves lo que han dicho es que durante las negociaciones y en tiempo de guerra van a enviar temporalmente a Labrus a ocupar ese espacio y comunicarse con Colterum para ponerse un poco de acuerdo en cuál va a ser el papel de los dos países en toda esta movida no garantizan que vaya a haber colaboración pero pero la Hersir te ha presentado como Rennan Firebrand la arcana portadora de treguas con lo cual mala señal no es tu nuevo plan por cierto es como te has dicho es más que nada simplemente un gesto simbólico no tienes propiedades no tienes dinero no tienes privilegios tienes una propiedad no puedes subir más allá de la Llamada Mording es verdad tienes una propiedad que todavía no hemos ido a ver vale pero es esencialmente es el equivalente a una vale a ver ¿sabéis esas zonas en vuestras ciudades a las que no hay que acercarse mucho porque probablemente te roben si tienes cara de no ser de ahí? la zona buena te refieres no espera no perdona Erohan 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 y Dornia quieren ir yo no tengo ni idea de a lo que te refieres vale en la zona buena de Kesshin te roban cuando tienes cara de no ser de ahí en la zona mala te roban cuando tienes cara de ser de ahí vale pues es como una planta entera de un montón de niveles subterráneos de Kesshin bueno y luego Kesshin malo y luego cuevas mortales bueno habrá que ir habrá que ir a ver que hay ahí dentro sí vale pero que no cuenta como propiedad no a ver técnicamente supongo que tengo las llaves técnicamente es una casa ahora pero probablemente implicase que seríamos el hazmerreír de cualquier otro clan dicho esto tengo un nuevo plan la Bruce te dice si no hay escrituras te puedes quedar la casa nadie va si queda algo si queda algo de la casa cuando llegues es tuyo sí por eso digo no es mucho dicho esto confío plenamente en el poder de Mako para conseguir de aquí entre 6 y 8 meses la mitad del poder adquisitivo de todo Coltarium para nosotros probablemente me encanta este retelling del gato con botas es maravilloso estás muteadísimo Frank yo estaba pensando en otra cosa pero bueno ¿cuál era tu plan de un plan ejecutivo del clan Frank Frank al micro tengo mi libreta ¿no? supongo tienes una libreta una libreta he estado dibujando cosas en la libreta ¿puedo tirar para lo bien que me ha quedado no te oigo nada bien yo os oigo genial todos se ha oído puedo estirar para ver cómo ha quedado y ya no sé para ver qué ha quedado nada no se oye nada no se oye nada no se oye nada vale vamos a intentar callarnos vamos a hacer un experimento silenciados todos ¿vale? para ver si es interferencia de alguien y que hable solo Frank a ver ¿se me oye ya? vale ¿quiero hacer un dibujo en una libreta? no ¿quiero hacer un dibujo en una libreta? enséñáselo a se te oye fatal ahora mismo ¿quieres hacer un dibujo en tu libreta? ponlo en el chat ¿quieres hacer un dibujo en tu libreta y enseñárselo a Rae? tienes que tienes que explicarme aunque sea por privado que esto es lo que quieres dibujar para juzgar yo en función de la dificultad de lo que saques como de bien te ha quedado o lo que sea vale y de verdad que no sé qué le pasa al micro hoy ahora un poquito mejor de todas formas es totalísimo a ver te lo pongo mientras tanto el resto Chris estás muteada te acabo de decir que te mutees para ver si funcionaba perdón que le estaba diciendo a Frank que es como que cuando coge carrerilla para hablar normal seguido es cuando se le corta haré más despacio oh que bien wow ¿alguien más? no pregunto que estamos yendo hacia la casa estamos quietos en la casa de Labrus intentando aceptar ¿qué ha pasado? yo sin decir nada cuando vuelva yo ya estoy no tiene que se está despelotando por ahí camino como debe ir de punta en blanco recuerda que no tienes la tengo yo en una bolsa de contención ahí va es verdad pues entonces me falta la falda salgo y le digo Rae ¿me das la falda? me encanta me encanta porque ay es aria sin mirar mano de mago gracias a tu falda y mago tenemos que buscar algún sitio para lo que tú ya sabemos para los ¿sí? ¿te acuerdas? pues vamos vamos yo quiero yo quiero ir un momentito a hablar con con Rae ajá escúchame que no me ha dado tiempo de decírselo a tu colega la aristócrata reina lo que quiera que sea que es esa señora aquí pero creo que lo que ha hecho ha demostrado mucho valor como ser humano y y además estoy muy de acuerdo con 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 su con su decisión con lo que ha hecho o sea me parece que lo honro un montón al margen de lo que luego decidan o no decidan hacer ya sabes que siempre los los irredentos siempre estaremos aquí para para intentar ayudar a cualquiera que lo necesite tú la primera y luego un tema la bruce interrumpe un momento personal freya en serio en serio que nos ha parecido fácil demasiado fácil ¿verdad? ha sido como que ya estaba dispuesta de antemano a cualquier cosa que no implicase algo con un fogazar por cierto por cierto mario obviamente el hecho de que tu escudo lleve la runa y que te hayan apellidado firebrand te llama la atención ¿vale? sí sí no no es como vale a mí me ha parecido súper bonito ha entendido no me interrumpas tú pero se ha venido desde aquí sabiendo que se iba a enfrentar a toda su familia a todo su pasado a todas las movidas y ha venido para contar lo que estaba pasando y no sé a mí yo es que soy muy emocionada la máxima ignorancia yo vengo de un sitio en donde la honradeces se da por sentada entonces no digo que no lo merezcas obviamente no no pero yo digo que no lo merezco pero mereces más algo me llama la atención desde la máxima ignorancia ¿tenéis cofres llenos de emblemas para este tipo de cosas? ¿tenéis nombres a vuestra disposición? llevo varios días pensándolo aquí estoy hablando con toda la familia de Rai pero aquí hay un problema y es voy a musitar unas palabras cercanas se van a abrir los cierres del brazo el problema es que el símbolo de las piezas quito esto veis las quemaduras por todo el brazo está cubierto entero de quemaduras hasta abajo y en el centro hay un símbolo de una runa con que es exactamente igual que el de los colgantes de los esto no se lo he enseñado a nadie y ya había forjadas ah te preocupa eso un poco no como mi padre me preocupa el hecho de que fuera tan sencillo sacarle esto pero eso el símbolo concreto y el apellido tiene explicación toda la ciudad básicamente sabe lo que pasó Rai Hiru Hiru está muriendo y está haciendo sus memorias está dictando sus memorias y es parte de ellas lo siento necesito ir a ver ahora mismo eso es complicado pero podemos intentarlo si quieres por favor estás bien Rai bueno es obvio que no estás bien no 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 quieres que quieres que vayamos contigo quería presentaros a Hiru así que sí está siendo un día está siendo un día la brusos sí es posible que estemos dándonos cuenta de algo y que la la Jersir haya escogido a Rai porque es descartable a lo mejor quería hacerle la puñeta a los blazing blaze estos es una posibilidad las peleas entre clanes no son algo raro especialmente cuando un clan intenta ascender tan rápido lo que me da miedo a veces a veces cuando hay un combate un poco complicado que sabes que no va a poder ganar ni tu mejor luchador no pones al mejor luchador pones a uno de los normalillos para que pierda pero Rai no es normal ya pero igual se piensa Rai es excepcional pero Rai no tiene el poder que tiene toda esta gente no tiene la capacidad política no tiene los apoyos que tienen todos los demás hay algo que Rai tiene que los demás no tienen aparentemente el apoyo de Lady que eso es cierto por otro lado si yo y si en realidad por algún motivo los Rumbain están desesperados por hacer un pacto con Nordenia pero no pueden demostrarlo eso significaría que los Rumbain han descubierto algo sobre Zogazar la única explicación es eso o una lucha política entre familias que sinceramente se me escapa porque de nuevo lo único que quiero es ser el puñetero comandante de Zapadores de esta ciudad pero al parecer eso es algo que no voy a conseguir pero ahora soy político ahora soy político ahora soy político y voy a tener que enterar de todos los marujeros de las familias de esta puñetera lo cual es perfecto no no probablemente para él sea la mayor marrona de la historia o sea esto es aquí tradicionalmente esto se conoce como una puta así y es tradicional pero no solo vas a tener que aprender de los marujeros políticos de aquí sino los de Ordenia sí ¿qué tal es aquello? bien, ¿no? hay unas ciudades ilícidas debajo de la capital nada que temer están controlados y por lo visto solo hay un la luz laza los brazos al aire y sale por la puerta ¿necesitas un secretario? vamos no vamos a ver ahí Ro por favor por favor por favor ay nos lleva os guía la luz os guía hacia abajo hacia hacia las plantas intermedias del yunque el yunque es la zona industrial de 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 Coltarm se alza como supuestamente 10 o 20 pisos reales de seres humanos en la tierra por encima del nivel del suelo y es la zona por la que sale todo el humo cuando cuando ibais hacia Coltarm dice humo columnas enteras de humo sale de de la de la torre de la aguja a esta altura más o menos es donde se fabrica todo es donde los bienes que se cogen en las plantas inferiores suben para ser procesados y convertirse en armas armaduras engranajes desde desde el propio la propia fundición de los metales hasta incluso los relojeros que trabajan aquí con los engranajes más pequeños toda la parte industrial está en esta zona como veis entre fábricas gente que corre con prisa gritos sonidos hidráulicos en forjas y os llevan de hecho hacia hacia la parte posterior del triángulo donde os dejan pasar por una puerta que por un momento da al exterior de la aguja da a un puente que cruza desde la propia aguja desde el propio triángulo la parte de atrás del triángulo hasta la montaña que tiene detrás en la cual en una gruta otras puertas enormes de acero y ébano se abren lentamente para vosotros con un montón de guardias delante y cruzáis en la oscuridad hay un montón de antorchas que dan una luz naranja a esta zona y nos hacen bajar por una descarga de caracol muy muy amplia en un agujero de casi 20 metros que descendéis y descendéis y en el que la temperatura va subiendo y subiendo y subiendo y finalmente al llegar abajo ay casi sí estás a gusto eh llegáis a se abre una caverna entre vosotros enorme en la que distinguís cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad distinguís varias varias forjas que están eh colocadas frente a a lo que parecen a lo que parecen un montón de barrotes enormes de 20-30 metros que llevan del suelo al techo de la caverna eh y veis grandes eh pozos como si fueran tuberías que salen donde de donde de las forjas hacia el otro lado de esta verja en la que parece que están preparadas para recibir algo os escoltan hacia las forjas y allí unos cuantos enanos os dejan pasar y os dejan acercaros a la verja y al llegar a la verja observáis al otro lado tumbada eh prácticamente inerte con un movimiento muy leve de de respiración la dragona roja más grande que podéis imaginar es inimaginablemente grande es anciana tiene eh todas blancas debajo de la mandíbula y en las en los pinchos que surgen de su espalda sus garras otrora imagináis que musculosas tienen eh son delgadas y tendenosas un ojo solitario se mueve hacia Rai cuando entra mi favorita nunca lo he sido no lo voy a ser ahora no no mintamos se ríe y retumba en la caverna las paredes parecen casi ceder a vuestro alrededor y solo podéis imaginar como es cuando esta criatura lanza su fuego como una de las forjas a través de una de estas enormes tuberías ¿qué haces aquí? ah venía a saludar y me han dicho que te encuentras un poco mal estoy muriendo Rhaenon pero eres una dragona vives siglos y siglos y siglos y siglos hasta que sol se pone y el mundo muere casi el tiempo es una cosa curiosa tu vida entera no tiene más significado en tiempo dentro de la mía del que un insecto tendría en la tuya he visto eones iniciarse y terminar civilizaciones caer y estos putos enanos me atrapan se nos da bien esa parte yo venía a presentarte a he hecho amigos tengo amigos por primera vez en todo este tiempo según según sabes siempre siempre tú la primera pero siempre he tenido solo una amiga dos como mucho esta vez son más de cuatro es como el doble son ¿cómo os llamáis? presentaos tropa mal es que no es que es usted muy imponente yo soy freya de las rocas musgosas es un placer freya de las rocas musgosas yo soy maco verdos no es broma es broma eones eones de sabiduría eones de sabiduría bienvenido a mi celda maco ponte cómodo me pongo cómodo no no ya está me pongo cómodo espera que te oigo bajito yo le viro con ojos he hecho chiviritas dos rogles que ya no te hacen falta no te hacen falta yo soy Saria hola Saria hola 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 ¿quién es tu amigo? ¿me preguntas? sí ¿mi amigo? no vas solo a ningún sitio supongo que te refieres a Andrew así lo llamas ¿tiene otro nombre? si consigues picar mi curiosidad igual te lo digo yo pensaba que era mi hijo no nacido no es tu hijo no nacido me voy dando cuenta de ello poco a poco gira los ojos directamente hacia Er se incorpora un poco es enorme su cabeza tumbada en el suelo es más alta que Saria su boca podría contenerse a todos dentro de su mandíbula probablemente se levanta veis que tiene un collar de acero y que está atrapado por eslabones que marchan en el interior de la caverna en esa visación y hace héroe aunque no se deja caer otra vez ok podemos ayudarte de alguna manera porque tienes esas cadenas no me gusta ver como he dicho cadenas bienvenidos a mi celda complicado los dragones son la fuente de la mayoría del fuego de forja de coltaro tenemos una relación complicada supongo terrible a la esclavitud le llamáis relación complicada exactamente con mis muertos complicada no es bastante simple en realidad ¿sabes cuando les he dicho que los enanos son racistas no lo he dicho sin saber lo he dicho con bastante escalera de que los dragones para ser para ser justos si los dragones están sueltos se nos intentan comer a mi me parece bien para ser justos si tuviera la oportunidad me comería la mayor parte de gente de esta habitación a mi no ¿verdad? a ti el primero razonable es la primera reacción rápida que le veis tiene de pronto la destrucción de alguna forma yo necesitando no sé no que va no si ya pero es como y Rose es como ¿sabes que puede seguir escupiendo fuego desde ahí dentro ¿no? no en realidad los barrotes son mágicos pero Dor no lo sabe pero Dor no lo sabe correcto coño te voy a dicho no lo necesito pero pensé que éramos amigos pensé que había una relación desinterida pero que no la hay así que Dor llevas diciendo que eres artesano desde hace literalmente meses y todo este tiempo o sea y eres un ladrón eres un ladrón el otro día te pagué para que quieras de ladrón que tú eres de sinceridad Dor pero no lo pillo Dor yo esquivo la verdad sí Ankani Ankani 2 sirve para eso entre otras cosas sí no pero puedes a ver entiéndeme la parte de darte las escamas de literalmente alguien que considero familia lo veo feo pero no me parece un tema para discutir delante de ella así como si te sirve de algo freya de las rocas musgosas si sigo aquí no es porque estos puedan retenerme pues sí sí que me sirve hace muchos años que decidí quedarme aquí porque estoy cansada ¿cansada en plan físicamente o porque estás harta de la vida y de porque estoy por arrejuntarme aquí contigo para hacerme una bolita estoy cansada la vida es es una experiencia que no todos necesitamos creo he tenido mucha más vida de la que nadie necesita suficiente para que queden tan pocas sorpresas para mí que yacer aquí fingiendo que esos estúpidos guardias los guardias que ya la conocen levantan la cabeza o este collar o esta montaña pueden retenerme a mí sí que me gustaría seguir perdón sí 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 seguir teniendo vida por delante me podrías dar algo más de información sobre andrío algo dime una cosa elfo imagina imagina que tienes un vecino que tiene una manada de ovejas y un perro que cuida de ellas a cambio de comer cebolla si un día vieras al perro comer carne de oveja ¿qué pensarías? se va a descubrir que serías un robot que se va a comer a todas las demás se gira hacia el ray era más divertido contigo se me han botado el cerebro mucho últimamente de todas formas eran bastante difíciles una cosa una cosilla si me lo cuentas a mí te prometo que le torturaré todo lo que pueda y más sin darle la respuesta ese es puñetero ese es un bardo es lo que hace no me quedan muchos placeres que disfrutar pequeño amigo ¿y puñetera a los demás te gusta? se gira hacia rae has venido a despedirte no sé cuándo voy a volver aquí pero también he venido porque tengo una pregunta para ti una que no he hecho nunca porque creía que no iba a hacer falta pero me encuentro sorpresas y conoces a mi padre conocí a Tordem y en todos estos años de preguntas adivinanzas y y eventos no conocí a tu padre no no tenemos un problema rae uff si hay unos cuantos dime cuál es este cuando finalmente muera ajá no sabrás si te quise o fuiste un entretenimiento y por lo tanto aunque ahora te dijera que siempre he querido protegerte de tu padre ¿qué utilidad tendría? ¿sabría que al menos me dices la verdad? sonríe un poco eso empezarás a dudarlo pronto ok no me va a gustar lo que voy a encontrar si voy a su casa ¿verdad? no me va a gustar no hace falta que respondan no te no no ay escucha tuve que contarles a todos lo de tu marca y lo de tu hermano y la forja a nadie pareció importarle que te hicieran eso así que tampoco no te preocupes demasiado por lo que opinan ¿vale? eso no me ayuda mucho a sentirme mejor pero entiendo que era el momento de contar tu historia y eso es parte de tu historia así que es lo único que importa al final después de cuatro mil años el legado las historias recordadlo todos no te puedo prometer muchas cosas pero que la historia que cuenten de ti va a ser la correcta de eso me pienso asegurar te lo agradezco más de lo que creerías y ahora lárgate de aquí con tus amigos me quiero echar un rato yo 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 me voy a acercar y le voy a dejar una brocheta de cucarachas garrapiñadas cerquita mismo ya me va cuídate cuídate muchísimo hazme un favor intenta vivir otro par de décadas ¿vale? que me dé tiempo a volver aquí y decirte que la respuesta a lo anterior era no tengo ni puta idea de lo que era el acertijo anterior pero vas a tener que estar viva hasta que se me ocurra la respuesta y vuelve y la resuelva lo intentaré Reina veis que se hincha el pecho una vez más y se relaja despacio y cierra los ojos levemente y a medida que marcháis la plus es es uno de los dragones más comunicativos no no sabemos por qué pero es cierto que siempre ha intentado forjar lazos creemos que es que son trucos y engaños pero ahora en el ocaso de su vida uno no puede evitar dudar siempre estaba con estos acertijos yo sí porque todo el mundo para hacerse inteligente o yo que sé anda con estas historias siempre con acertijos cada vez que hablo con alguien superior supuestamente es un acertijo no te saben decir las cosas claramente abro con menora y me dicen las cosas a medias abro con no sé quién y me dicen las cosas a medias le pregunto a este y me dicen las cosas a medias es una mierda es casi como que si pudieran que fueses intentando descubrirlas es casi como si estuvieran exactamente que las descubras tú mismo como poniéndote una ¿sabes? cuando pones un cebo delante de un animal y va y no te saben decir vete por este camino y lo descubrirás a ver ¿podrían hacerlo? ¿están dando pistas y tú no las estás viendo? no lo sé si saben que soy gilipollas ¿para qué están con esas tonterías siempre? mira yo desde el momento que me has dicho que Melora te ha elegido para no sé qué yo ya desde ese momento me estoy planteando cosas del lo que es el orden cósmico ha dejado de tener mucho sentido para mí todo el tiempo es como es como no sé imagínate poner a Erohan a dirigir un grupo pacifista que no peguen nunca una sola hostia ¿ves? no ¿ves? Erohan ¿tú aguantarías más de 10 días sin pegarle una paliza a alguien? no a ver yo tampoco voy pegándole palizas a la gente sin buscar a alguien para pelear en una taberna o en un club de lucha nocturno por deporte ah no sé no he dicho que sea por maldad o guían a través de la puerta otra vez el puente que lleva de la montaña a la ciudad y entráis nuevo en el yunque la brusos mira queréis quedaros en casa tenéis hospedaje vais a ir directamente a casa de tu padre no antes tendremos que igual descansamos aquí hoy vamos mañana y así nos da tiempo a hacer un recadito a Makoyami si planificáis nos tomamos el día con calma tenemos una taberna en la que nos alojamos no hay si está apagado si está apagado o sea que bien si necesitáis algo de mi sabéis como localizarme además a partir de ahora que no te sorprenda pero a partir de ahora Mako tiene la capacidad de mandarte mensajes mágicos mentalmente y probablemente lo haga de forma repetitiva que por favor no nos va a terminar odiando mucho que tal si no este es el peor día de mi vida este es la broma que sabes de los humanos que como te llevas con los humanos sabes mucho de los humanos tengo un amigo humano así que no puedo ser racista no digo que si necesitas algún secretario o consejero que te pueda ayudar como son los humanos porque igual conozco a alguien si alguien que me puedes no es un comerciante que estoy segura de que le encantaría ser tu secretario tiene buena mano con los negocios quieres que le mande le mande algún mensaje y te lo mande para Wigdon imagino que en principio tendré que de todas formas ver que quiere la Heresir para mí porque igual me proporciona un consejero que a vez sea guardaespaldas y transporte mágico bueno eso también guardaespaldas también puede ser pues si quieres podemos hablar de ello por cartas supongo que hay muchos días más no lo sé depende de que descubramos abajo y de tenemos tenemos que literalmente convencer a todo un imperio enano de que los golaia no son de fiar y que hay que impedir y que hay que cambiar de bando en la guerra ¿sabes cuándo venía la comitiva de Curi? los elfos creo que llegan en cuatro días a partir de hoy nos vamos en tres nos va sí ¿qué confianza me inspira esto? yo te dejo el nombre escrito de esa persona y que te vaya a ver a Wigdon cuando estés empieza por R le das le das un papel con el nombre de un hombre con visión comercial y ambición sí y que puede ser de guarda de espaldas también eficiente estupendo esto no va a corromper que le va a ir un poco bien hacer un poco de secretario el resto del día pasa con normalidad vais a la taberna la taberna no me acuerdo cómo se llamaba era ¿el duque? no el duque de leva ¿no? estabais en una comida y techo de la llama de Mording que se llamaba comida y techo ahora que sí perdón ahora que ya ha pasado el drama ahora sí le enseño el dibujo ¿cuántas con la tirada que te he dicho que hicieras? 16 te lo había puesto en pasado Mako te enseña unos planos un dibujo conceptual tú los planos los controlas estos no son unos planos tienen actuaciones correctas la carga estructural es un desastre pero artísticamente es el dibujo de una una forja con un taller canónicamente más fotocuapos uy ¿y esto Mako? bueno hemos dicho que tenías una forja supongo que si cuando volvamos a Winton tienes una forja no será mentira yo tengo dinero yo tengo el dinero que es para el equipo también ¿y tu familia necesitas tu familia hay hombre necesitas trabajo y tú podrías dirigir la forja yo apoyo económicamente a donde quiera que sea que esté en el tweet al gato también apoyo mucho esto y lo que puedo decirte es que cuando no haya una guerra que vaya dirigiéndose dirección hacia nuestro futuro negocio vale montaremos una forja y te prometo que te hago una forja de tu tamaño para que puedas forjar de lirarcos distintos de turbometal yo me puedo forjar paelleras guays sí ¿por qué no? o sea la idea es explotar explotar sí lo he entendido te has fijado estoy aprendiendo de ti estoy explotando tantito para hacer cosas rai creo que bueno sabes que no tengo familia y no tengo nada porque tiene la tendencia a morirse por cosas y que bueno para mí la insignia que me has dado y que sea parte de tu clan es muy importante así que esta forja la vamos a construir y ya verás nos vamos a forrar espachurramaco o sea muy espachurrar es muy suave es muy suave normalmente no se deja abrazar normalmente y te sorprende lo suave que es el puto encima de todo encima de todo es suave el cabrón es lo que sientes ahora mismo puto fardos vas a poder diseñar lo que quieras y vamos a venderle monopatines a todo a todo guay hacia comida y de hecho me voy con Sharia a buscar la la forja la mejor de todas a la que podamos llegar vale en en el yunque cuyos niveles inferiores ya podéis alcanzar con vuestro nuevo emblema mientras los demás descansan en la taberna encontráis un par de carpinteros que podrían estar interesados en trabajar el material que que se habéis llevado que queréis quiero un arco mazo de guapo no me importa que sea mágico ni nada pero que sea guapísimo si has pensado algo en concreto aparte de que esté mafísimo de guapo había pensado con las maderas que tuviese que fuese muy fino pero sobre todo en la parte de arriba y en la parte de abajo tuviese algún tipo de ornamenta que se pudiese utilizar en algún momento como arma de melee quiero decir que puedas pegar algún golpe si es necesario con el arco vale no he pensado en ningún en particular eso con uno de los bloques si con los que se necesiten teníamos tres teníamos tres si se necesita un listón te hacen te hacen uno de los te dice a ver te van a intentar hacer eso vale es un trabajo caro te garantizan un arco mazo de guapo y no te garantizan que lo otro pueda ser realmente lo que más me importa es que sea mazo de guapo vale mazo yo solo tengo 600 monedas de oro no es tan caro lo que puedas conseguir vale vale me acerco a este encargo por este por este encargo te en principio unos 120 monedas de oro y si lo quieres más rápido más dinero y si tuviese algo mágico podría ser encantarlo es un proceso muchísimo más largo vale vale encantar un objeto mágico es un trabajo de semanas meses en función del encantamiento que quieras no en principio lo que quiero es que sea muy bonito vale por eso por unas 120 monedas de oro te lo pueden tener antes del plazo en que queréis ir que es tres días a partir de hoy si y y acelerar acelerarlo si acelerarlo la mitad de tiempo el doble de dinero vale vale son unos 40 unas 40 monedas de oro al día los por tres días si pagas 80 reduces un día vale vale si que esté para algo más con los otros dos lichones yo en principio no no yo me los voy a me los voy a guardar perfecto bueno algo más alguien si hemos llegado ya a si esta es en la posada esta es en la posada descansando de chill el sastro lezio pone uno de sus cocidos de oso búho que rico este no quiero cocidos yo saco un trocito de carboncillo algo que me quede por la mochila y dibujo en la mesa ¿qué dibuja? nada garabatos así como medio cuando estás pasando por teléfono y dibujas garabatos toda la gente se te queda mirando hasta Dor hasta Dor levanta la cabeza un poco vosotros sabéis que ha querido decir con la con lo de las ovejas y la cebolla ¿están aquí? ¿o están en el ya habéis vuelto? ¿hayan vuelto? suponemos si no estáis haciendo nada supongo que volveremos si no hemos ido hemos dejado la madera y hemos vuelto que yo perdón nadie sabe ¿no? como siempre sí es lógico si el perro se empieza a comer carne de ovejas porque no hay nadie que te esté dando ya cebolla Dor no me está no eres eso tiene hasta sentido claro eres listo esto cambia esto cambia todo voy a el consejo de 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 eso no eso no era un punto a favor de que fuera listo y ahora Dor extrapolado a lo de Andrew pues y Andrew ahora hay que decidir quién es el perro quién da cebolla y quién es con la tobeja ¿tú cómo te ves? ¿tú cómo te ves? ¿como la cebolla? ¿como el perro? ¿como una de las ovejas? si estáis teniendo esta conversación Rae tú sabes que habitualmente a 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 que sus acertijos pareciera que iban de otra de una cosa pero iban de otra le ha hecho sospechas que le ha hecho creer a Sharia que el acertijo tenía que ver con Andrew y que probablemente y probablemente no que probablemente tuviera que ver con otra cosa relevante con otra cosa importante pero a pero a Sharia le ha tomado el pelo era lo que hacía siempre era lo que hacía siempre entonces igual soy yo el perro pero van a estar dibujando la cebolla fíjate tú Sharia hermano yo yo te veo más como la cebolla con tantas capas de ropa de falda de túnica y demás solo hay una se ha quitado la falda y debajo no había nada pero se la dobla mucho igual si el dueño del perro ha desaparecido en primer lugar ¿por qué? pero y en primer lugar ¿por qué un perro comería cebollas teniendo ovejas? ¿ahí? no, pero las ovejas son las que no se tienen que comer porque las está cuidando a Dante le gusta también los perros son fieles vale, vale no digo nada los perros es normal que coman cebollas ahora perfecto lo podemos probar lo podemos probar entiendo no le des cebolla a Dante ni al de verdad tampoco no a mí me gustaría yo que sé en una de estas que vamos a la parra a dejar cosas y demás me gustaría cogerme a Rae y apartarme un poquito y hablar un momentito con ella porque antes nos han interrumpido Rae, vaya tía, ¿no? está siendo un día desde luego, ¿no? o sea está siendo un día es un día es un día voy a recordarlo es un lunes como otro cualquiera sí sí, sí ¿cómo estás? ¿abrumada? ¿y todavía no estoy muy funcional? todavía estás vale no es que antes has dicho algo que me ha llamado la atención pero da igual igual este no es el momento para hablar cualquier cosa que haya podido decir en el momento es como probablemente muy poco adecuado a los nervios del momento ¿no? o sea incluso seguro que sería una broma claro que sí vale pues entonces todo bien ¿verdad? por supuesto todo estupendamente y nada que si necesitas algo pues que para eso están las amigas la amistad es importante sí la amistad es súper importante eso es pues vamos a ver si resolvemos lo del perro y la cebolla y la cebolla es un misterio no tengo ni idea de por dónde van las cosas no jodí y a ti con la relación esta que tenías con herma ¿no te da vista? no me hizo esa pero hay que tener en cuenta que tiene unos unos cuantos siglos encima 4.000 años ha dicho eso es muchísimo tiempo sí 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 es madre mía no sería ella la cebolla no no en la cabeza no soy tan lista no creo que es evidente no soy tan lista no sé cómo acabó en esto probablemente la ciudad sea yo que sé zogazar ¿no podría ser que el acertijo tenga que ver con alguien que ha desaparecido de verdad quiero decir el Atani ha desaparecido así que el Atani podría ser el pastor pero yo me he hablado de Andriu ¿por qué me iba a hablar del Atani? porque es un dragón y le estaba haciendo las puñetas claro no lo sé Maco Maco sabe de dragones yo sé yo no yo sé tengo que hablar tengo que hablar con mi amigo le puedes dar envidia ahora le dices que has conocido a una dragona más guay y mayor guay buena idea Maco ¿te puedo encargar que le envíes un mensaje a alguien? a él creo sí sí creo en una vida anterior pero después ya ah no sí es verdad que me amenazó intentó matarme súper bajo sí intentó me amenazó intentó mandarte luego intentó comprarte una carta un iPad y luego volvió a intentar matarte sí es verdad 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 ya se vuelve a cortar que te has muerto otra vez ¿puedo escribir una cosa y se la lees? vale escribo la nota en un papel y se la doy ¿quieres una moneda de oro o dos monedas de oro? ¿cómo va esto? nada con que pongas para el fondo común de la forja de Rae me vale nada pues enviaré las notas supongo tengo todos los hechizos vale pues cuando ¿quieres decir que ¿quieres decir que pongan en Google? claro perdón por la respuesta básicamente la Bruce's Shoulder es el nuevo enviado de Rocham en Wigdon le he hablado bien de ti si juegas bien tus cartas puedes aprovechar esta oportunidad Chaito vale yo envío el mensaje pero tiene que caber primero tu hija que no está muerta dice recibes respuesta de Royce te grita como si estuviera intentando gritar por encima lleno de ruido vale veo que prosperan las cosas estamos en la costa negra viajando hacia el sur suerte gracias wow vale la cebolla la cebolla el perro yo no sé mucho de religión por aquello de que no tengo memoria pero el Atadim se supone que protege de algo o que tiene poder sobre alguien es como el jefe espiritual de Curi y aparte tiene afinidad entonces con los de nuevo está está la creencia religiosa y está la realidad vale pero la creencia religiosa es que el Atani es la manifestación humanoid de la manifestación física de la esencia del bosque de Curi recordad que Curi es básicamente un bosque enorme de cientos de millas los elfos creen los elfos mezclan el concepto de Melora como una persona en sí y como la naturaleza en sí adoran al bosque la adoran a ella en el mismo sentido en el que se adora a Jesucristo como una figura que tiene que ver que no es exclusivamente el culto a Melora sino a la religión en sí a la naturaleza al bosque y tal y el Atani es el elegido del bosque se dice que puede comunicarse con el bosque y que el bosque habla a través de él vale ¿cuál bosque te está hablando? Sharia creo que tengo una teoría creo que tengo una teoría pero no te va a gustar creo que el pastor es el Atani el perro sería el bosque las ovejas son los elfos y al no estar el pastor el bosque se va a comer a los elfos ¿tiene sentido? quizá al no tener la vía espiritual los elfos están más desprotegidos ante otras amenazas quizá el lobo no es el bosque quizá el lobo es zogada sí, pero se supone que el pastor controla al perro por lo tanto y el perro protege al rebaño por tanto si el bosque es lo que protege a los elfos pero el pastor no está el bosque se descontrola en mi cabeza tiene sentido si no me voy a tocar la lira seguro que me dan yo que sé una moneda o algo llevo mucho tiempo pensándolo pero parece que todos los caminos me llevan al mismo sitio ¿a dónde? a ser el Atani que yo sepa no han buscado un sucesor del sucesor pues igual ya tendría que ir siendo el momento ¿no? de buscar al sucesor del sucesor ya que el sucesor no está pues que se busquen a otro no lo sé ¿cuánta gente crees que puede tener acceso a Melora directamente? porque no creo que haya mucha gente que sea capaz de pues que se la pase a otra persona ¿cómo? no sé la primera vez que me encontró al final son todos acertijos y me echó la bronca por no luchar otra por correr por no sé qué es lo que quiere no sé si realmente lo que quiere es que luche contra Andrew que muera en el camino pues es lo único que te falta por hacer pues a lo mejor es lo que tienes que hacer para no sé Saria cuando Andrew se te comió dijiste que estuviste como en un bosque más o menos no puede ser que no sé mira creo que no te están dejando demasiadas opciones y que Andrew no va a desaparecer hasta que no vuelvas y asumas tus responsabilidades tampoco tiene pinta de que podamos con él no creo que podamos destrozarlo pero pero si Andrew si Andrew es va por ti y cuando entras en él apareces en un bosque y se te aparece Melora quizás no sea el enemigo quizás sea un mensajero nunca nos ha atacado a los demás no a lo mejor no hay que no me contasteis una vez que agarró a Dorne de la pierna y lo empezó a arrastrar fuera de una hoguera y aquí está ya pero como que eso es técnicamente atacar a alguien no es arrastrar a Dorne por el suelo junto que se había astillado la cara con 20 o 30 ramitas y cosas terribles que le destrozaron en el cutis ya lo tenía así de antes esto es una mierda mientras estáis con estas tribulaciones y intentando empezar a descansar y prepararos para ir a vuestras habitaciones Dorne recibes un mensaje en tu cabeza oye es la voz de Lady Aghanis Kane que te dice Maese Roblesano espero que todo haya ido bien en vuestras pesquisas en Coltaron quería informarte de que tu esposa se encuentra en Wigdon está bien y estamos cuidando de ella muy bien tienes hasta sabes como funciona el chiste porque lo has visto a Mako hacerlo mil veces puedes responder hasta con 25 palabras bueno estoy un poquito emocionado porque muchísimas gracias quedo a tu servicio para lo que se a partir de hoy gracias 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 dices gracias has perdido la cuenta y dices gracias hasta que por si acaso puedo puedo mandarles también un mensaje en password con mi sending y explicarles la situación actual tienes 25 palabras cuando se le explicas reina ha negociado el nuevo enviado es el nuevo enviado llegará a Wigdon y es y el nombre del señor que no recuerdo porque la luz la luz tal tal la reina parece dispuesta a negociar dispuesta a negociar y creo que ya estaba te responde interesante parece que hacerte eligiendo a mi emisaria quizá había algo en ella que nadie más veía o quizá era la única blazing blazing que tenía a mano nunca lo sabremos un abrazo y con eso mientras os retiréis a vuestras habitaciones para descansar lo dejamos por ahí chicos que yo se estén tarde vaya vaya sesión más emocionante y guay los sims porque todo el alrededor de Rae se muere pobre Rae no nos estamos muriendo teletiempo es una pena es una pena porque tenéis dos cositas más que hacer dos o tres cositas más que hacer en Cold Room y quería ver si llegábamos pero os veía muy al vuestro y yo se dejaba yo no podía con más emociones hoy no puedo no puedo más información está ADVD en el chat diciendo que nos ha conocido de casualidad esta noche y que le ha gustado mucho lo que hemos hecho la verdad es que son muy guay en youtube tienes en el historial todo memoria de ella y toda esta semana si nos sigues en arroba éxito crítico puedes ver todo el canal incluso la tienen podcast por si quiere es verdad nadie quiere el podcast eso no es verdad eso es hay gente que la está escuchando que conozco yo gracias a podcast hay mucha gente escuchándolo por eso eso es y en breve en breve estará la maldición de Strat y intentaremos que Dragon Heist y luego ya todo lo que vaya saliendo nuevo no sé si los One Shots Blue Rose me gustaría y alguno más me imagino que al principio de la sesión lo habéis recordado y contado lo que vamos a hacer hemos contado toda la movida de la maratón y recordad que desde ya son más de las 12 todas las aportaciones al canal Rubén Triano Rubén Triano tenemos que decir dónde tienen que enviar los postificantes todavía no porque todavía no hemos publicado la lista de cómo todavía no hay que esto muy prontito sabremos nos dice nos dice DVD espero que lo contemos otra vez ahora paramos y te vas a Twitch vídeos y pones el principio de esta sesión en la que explicamos que vamos a hacer una maratón de 48 horas muy locas del día 18 al día 20 jugando sin parar un montón de gente a ver sorteos a ver premios y desde día 1 que es hoy todo lo que todo lo que recaude con el largo de todo diciembre todo lo que recaude éxito crítico va destinado a la organización no gubernamental el teléfono de la esperanza y eso es sumer guay sumer un montón y bueno si necesitas más info eso es entráis en www.exitocrítico.es y ya todo eso o no es porque te estoy riendo Mario tan mal lo estoy haciendo no no estás haciendo lo mal es que me he venido arriba sí es que es muy bonito es una causa que tenemos muy cerquita del corazón muchos sí nada muchas gracias chicos por la sesión ha sido una pasada y a los que nos estéis viendo buenas noches hasta mañana bueno hasta mañana